Mitología griega retrograda Capítulo 201 Concurso de propuestas de Atalanta Primero fue criada por una osa en el bosque de la montaña y luego adoptada por un cazador y se convirtió en cazadora en el bosque de la montaña. Atalanta sería asesinada si perdía en la competición, con la esperanza de ahuyentar a la interminable corriente de pretendientes. Lugoyín en el carruaje recordó la historia de Atalanta con una leve sonrisa en su rostro. Pero en la era actual, Atalanta no sólo regresó a su ciudad natal, sino que también obedeció a su padre. Se le ordenó realizar un concurso de propuestas de matrimonio. Parece que cuanto más retrocedamos en el tiempo, más fuerte será la distorsión de la realidad en los mitos fabricados por la gente cientos de años después. En el trono estaba Lugoyín Asos. A quien Lugoyín había visto diez años después. Se podía ver por su expresión antinatural que prefería su disfraz de cazadora a los magníficos trajes reales. Tu padre creonte me ha dicho que vendrás a la ciudad de Arcadia para proponerle matrimonio a mi hija Atalanta. Pero no esperaba que trajeras contigo a dos personas hermosas y nobles. Si quieres mi querida hija Atalanta para que se convierta en tu concubina, incluso si el reino de Tebas es más poderoso que el reino de Arcadia, cancelaré tu propuesta a Atalanta para casarse. Doce pretendientes fracasaron y fueron asesinados. Ya deberías haber entendido que tengo una supervelocidad que supera a todos los humanos. Si este tipo está lo suficientemente loco como para proponerme matrimonio, lo derrotaré sin piedad y haré sufrir a este hombre codicioso. Pena de muerte. Déjame presentarte. Este joven es el pretendiente de Atalanta como tú. Su nombre es Hipómenes. Hipómenes es una familia real de Rante, por lo que no quiere decirlo. Se negó a contarles a sus padres sobre su ciudad natal, pero antes cuando vino aquí, ya había rezado a la diosa Afrodita pidiendo ayuda en la ciudad de Atenas, y estaba seguro de poder derrotar a Atalanta en la competición de cortejo. ¿Por qué establecieron el trasfondo de la historia en la era mítica en lugar de la era en la que vivían? Debido a su caos, ahora el rey Teseo de Atenas fue a Creta para orarle a Apolo en busca de ayuda. Hipómenes vino desde Atenas a la ciudad de Arcadia para pedir ayuda a Afrodita. Cualquiera que no entendiera el mito definitivamente pensaría erróneamente que los santos patrones de Atenas eran Apolo y Afrodita, no Palas Atenea. De hecho, vine a la ciudad de Arcadia para participar en el concurso de propuestas, no porque quisiera convertirme en el marido de Atalanta, sino simplemente para cumplir las instrucciones de mi padre. Tú ya eres el rey de Tebas y creo que no estás demasiado preocupado por mi trono. Gran deseo. Pero si si quieres competir con Atalanta, aún debes cumplir con los requisitos de Atalanta. Si fallas en la competencia, Atalanta te matará. Si acepto la solicitud de Atalanta, entonces Atalanta también debería aceptar mi solicitud, siempre y cuando le gane a Atalanta en la competencia. Lanta, incluso si ya tengo esposa, Atalanta se casará conmigo. De todos modos, no puedes vencerme en el juego, así que acepto tu solicitud. Mientras puedas vencerme, puedo aceptarla como tu habitación lateral. Ya que tú y Atalanta habéis llegado a un acuerdo, mañana tendrás una competencia de tres personas con Atalanta e Hipómenes. Quien pueda ganar entre tú e Hipómenes ganará. Ser el marido de Atalanta y heredero de mi trono. Tenemos la suerte de encontrarnos aquí. Espero que podamos hacernos amigos. Capítulo 202 Hipómenes y la manzana dorada En las aldeas, ciudades y tribus que administraban, los nobles eran reyes sólo de nombre. Estos pretendientes, como Hipómenes, eran simplemente miembros de la realeza y nobles errantes que lo habían perdido todo. Originalmente, como familia real de Errante, no estaba calificado para ser un invitado distinguido de Asos, y mucho menos para un banquete que Asos le celebrara. Si no te importa que Hipómenes sea tu rival, me gustaría que asistiera al banquete. Hipómenes fracasará en la competencia de cortejo y será asesinado mañana. Ahora siento mucha simpatía por él y, por supuesto, no me importa que asista al banquete. Si valoras tu vida, puedes abandonar la ciudad de Arcadia antes de que comience el concurso de propuestas. ¿Por qué sigues las instrucciones de Creonte de proponerme matrimonio? Si quieres que responda a tu pregunta, ¿también me dices por qué quieres permanecer soltero de por vida? Como familia real de Errante, Ginason puede proponer casarse con la hija del rey Corinto. Gouke. Al abandonar a la diosa Medea, ciertamente puedo arriesgar mi vida por ello. Después de que pierdas contra mí en el concurso de propuestas de matrimonio, aunque no te mataré como castigo, definitivamente humillaré tu codicia. Hombre insuficiente. Hipómenes. Tal vez hayas oído hablar de eso, pero te lo explicaré brevemente. Las reglas del concurso de propuestas son que tú y Atalanta comiencen desde aquí y sean los primeros en correr hacia la montaña. La persona en la cima del montículo es el ganador. Según los requisitos de Atalanta, si el pretendiente pierde el partido, Atalanta se casará con él. Si no tienes objeciones, estamos juntos en la línea de salida. Ginasos levantó su mano derecha y de repente saludó y gritó. Hipómenes arrojó las tres manzanas de oro una a una, y Atalanta recogió las manzanas de oro tres veces. Se puede ver que las velocidades de Atalanta e Hipómenes no están en absoluto al mismo nivel. Recogió las manzanas doradas del suelo. Dado que la configuración es que Atalanta no puede ver las manzanas doradas, definitivamente las recogerá del suelo. Hipómenes no tiene posibilidad de perder. Capítulo 203 Convertirse en el prometido de Atalanta no tiene la capacidad de completar la prueba por sí mismo. Sólo puede confiar en la ayuda de Afrogita, la diosa del amor, para lavarle el cerebro a Atalanta y Medea, que parecen diosas. Con ellos. A Atalanta no le importó su error porque tenía confianza en que llegaría al final nuevamente antes de llegar al final. Incluso si Hipómenes es una tortuga y tú eres la liebre más rápida, si continúas perdiendo el tiempo así, Hipómenes llegará a la meta antes que tú. No usé todas mis fuerzas en este momento. ¿Qué te pasa? Estás corriendo al frente y no puedes ver las manzanas doradas detrás de ti. ¿Por qué te das la vuelta para recoger estas manzanas doradas? Mientras escuche el sonido de estas manzanas doradas cayendo al suelo, mi mente se quedará en blanco. Cuando me despierto, descubro que he recogido las manzanas doradas, Hipómenes tienes y esto vuelve a suceder, realmente perderé el juego y me veré obligado a casarme con Hipómenes, que usa métodos despreciables. Luego, bajo la mirada increíblemente sorprendida de Hipómenes, Luoyín superó fácilmente a Atalanta y llegó primero a la meta. Dámelo rápido. Sus ojos siempre fueron atraídos por la manzana dorada en la mano de Luoyín, e incluso extendió la mano para arrebatarle la manzana dorada. Ahora tu sueño está hecho añicos, y te sientes muy desesperado si todavía tienes aceptar el castigo del fracaso y ser asesinado por Atalanta. Incluso si tengo la manzana dorada, ya estoy condenado al fracaso. Mirando a Atalanta, quien saltó sobre él para arrebatarle la manzana dorada, dijo Luoyín con una sonrisa burlancia. Castiga a Hipómenes rápidamente. Después de que sea castigado, te daré la manzana de oro. Dámelo rápido, inmediatamente se sonrojó y dijo en voz alta y enojada. Después de todo, eres tú quien me abraza, no yo quien te abraza. Ahora finalmente ha aparecido el marido que puede vencerte con velocidad y ganarse tu corazón. Lo mismo parece ser cierto para Manto, la sacerdotisa de Apolo. Después de desaparecer por completo, es como no existían en primer lugar y nadie los recordaría. Debido a que Atalanta tiene una velocidad sobrehumana, me preocupa mucho que ella no pueda casarse y yo no tenga un nieto que herede mi trono. Derrotaste a Atalanta en la competencia de cortejo y ahora eres el prometido de Atalantalante. Celebré una boda para ti lo antes posible. Capítulo 204 Atalanta no quiere ser un compañero. Sólo Heracles, el héroe ficticio que simboliza al pueblo micénico y el semidios más cercano a un dios, puede superar a Intuit. En términos de identidad, soy la hija de Jindasos, el gran rey que gobierna toda la región de Arcadia. También tengo la belleza y la figura de una diosa, así que no tengo ninguna razón para ser inferior a otras mujeres. No sólo no aceptó su destino de decadencia, sino que también quería resurgir en la región de Cálidon y la isla Eubia. Quizás sea precisamente porque Artemisa no se rindió que ella en el futuro, me convertiré en uno de los doce dioses principales, pero no cambiaré de opinión. Sólo puedes casarte conmigo como concubina. Si esa mujer puede convencerme de perder, aceptaré la realidad y me convertiré en tu concubina. Sólo por esta razón, estás completamente derrotada. En términos de fuerza, Antígona, como sacerdotisa de la diosa de la justicia Temis, es más fuerte que aquellos que son buenos cazando. Tú sólo eres fuerte, no débil en términos de identidad, Antígona es la princesa del poderoso reino de Tebas. El reino de Tebas es mucho más poderoso que el reino de Arcadia, y lo sabes bien. La belleza y la figura demasiado madura de Gone también son más femenina que la tuya. Tienes que entender que mi hermano sólo se casó contigo porque te derrotó en el concurso de propuestas de matrimonio. Si si no estás dispuesto a casarte con tu hermano como concubina, entonces debes cumplir tu voto sagrado y nunca casarte. Nadie te obligará a casarte con tu hermano. A pesar de que fuiste humillado como yo y sólo pudiste convertirte en un compañero, eres consciente de tu propia debilidad y sabes que no eres rival para él. ¿Antígona? No puedes aceptar ser inferior a otras mujeres, y yo no tengo motivos para pensar que soy inferior a otras mujeres. Ahora eres el rey de Tebas. Incluso si no te casas con Antígona, tu trono no será sacudido. Si estás dispuesto a hacer de Atalanta tu esposa principal, después de casarte, puedo pasar el trono. Inmediatamente y te nombraré rey de Tebas y rey de Arcadia. Después de escuchar las palabras de Jin Dasos, Luoyin no pudo evitar negar con la cabeza y dijo. Si Atalanta no está dispuesta a convertirse en mi concubina, lo haré. No la obligaré a casarse conmigo. Aunque no tienes que casarte conmigo, ahora eres mi prometida, así que no permitiré que te cases con otro hombre. De ahora en adelante, solo podrás permanecer soltera de por vida, o cambiar de opinión y convertirte en mía. Cuarto de al lado. Planeo ir a la ciudad de Tenaron e intervenir en esta lucha por Pilos. La guerra por la hegemonía en Los Ángeles. Parece que por mi culpa, Tántalo III, quien se suponía que era tu hermano, no nació, por lo que ahora eres el único hijo de ti estés. Si puedes aferrarte a la idea del juego de roles, ponlo. Yo estaré muy feliz de servirte como tu único hermano biológico y como tu hermana biológica. Soy tu hermana biológica, capítulo 205. La hermana mayor y la hermana menor son igualmente importantes. Aunque eran los gobernantes de Pilos, esta familia no pertenecía al área de Pilos. En otras palabras, esta familia era un invasor de Tesalía. Mientras Neleo expandía el culto a Poseidón, el rey del mar, a la región de Pilos, como recompensa, Neleo también recibió el estatus de Semidios, hijo de Poseidón. Luroyín en el carruaje abrió las cortinas para disfrutar del paisaje en el camino. Se sorprendió al ver a unos 20.000 soldados estacionados en las afueras de Tenaron. Estoy discutiendo una guerra importante con los nobles, por lo que no puedo seguir la etiqueta de los invitados para entretenerte calurosamente ahora. El propósito de mi venida aquí es que quiero ayudarte a ganar esto. Guerra. ¿Crees que la ciudad de Tenaron perderá contra la ciudad de Pilos y yo perderé contra Poseidón? Luroyín forzó una sonrisa y dijo. Si Poseidón es solo el santo patrón de Pilos, creo que Tenaron puede derrotar fácilmente a Pilos, y tú puedes derrotar fácilmente a Poseidón. Pero Poseidón no es solo Pilos. El santo patrón de los Sith también es el santo patrón. De la región de Gimlis, Zeus, el santo patrón de la región de Argos, es también el hermano menor de Poseidón. Es gracias a la asistencia brindada por las regiones de Gimlis y Argos a Pilos que Pilos podría convertirse en una gran ciudad-estado en solo 10 años, con 12.000 soldados. Pero mi Tenaron la ciudad tiene 20.000 soldados, por lo que el resultado de la guerra debe consistir en que Tenaron derrote a Pilos, al igual que yo derrotaré a Poseidón. Sin mi ayuda, la ciudad de Tenaron definitivamente perderá ante la ciudad de Pilos. Pilos no solo tiene al semidios Neleus que puede derrotar a mil. El semidios Neleus y sus 11 heroicos hijos fueron suficientes para compensar la diferencia en el número de soldados y permitir que Piro derrote a Tenaron. Después de perder contra Pilos, también te verás obligado a perder contra Poseidón. Tengo mucha curiosidad, ¿qué quieres de mí a cambio de ayudarme? Si quieres ganarte mi confianza, acércate a mí y déjame probar tu alma. Para ayudar a la hermana Perséfone, debo ganarme su confianza. Si tienes malas intenciones hacia mí, tu alma nunca será engañada. Capítulo 206 Si no puedes fingir, deja de fingir. Perséfone agarró a Ludogine del brazo y llevó a Ludogine al trono. No es bueno para mí sentarme aquí. Incluso después de que mueran, cuidaré de sus almas en el inframundo. El actual rey Tenaron es simplemente el pseudo, la familia real cuyos antepasados usurparon el trono de la familia real anterior no podrá resistirme incluso si quiero destronarlo. Es esta chica loca que siempre no puede descubrir su identidad. Incluso si Ariadne hizo todo lo posible, no pudo separar a Perséfone y Ludogine. Si no tienes fuerzas porque tienes hambre, déjame entretenerte, un invitado del Este, con un gran banquete. Obviamente, ese es mi derecho. Una de ustedes es mi hermana importante y la otra es mi hermana importante. Espero sinceramente que se lleven bien. Para empezar, la relación entre nosotros dos no es buena. No sé en absoluto el motivo de tu mala relación. Aunque tengo la divinidad de la luz en mí, no soy tu hermano ni tu hermano menor en absoluto. Todos eres justo porque tengo luz en mi cuerpo. Dios, trátame como a otra persona. Ahora he decidido que abandonaré a mi estúpido hermano y dedicaré todo mi cuerpo y alma a amarte. Él no es tu amado hermano. Si no quieres traicionar a tu hermano y ponerle un cornudo, entonces aléjate de mi nuevo hermano lo antes posible. Cuando mi hermano me perseguía, me ayudó a deshacerme a estas dos personas molestas. El pretendiente, así que también amo a mi hermano actual. Ya que sabes que él no es mi ex hermano, ¿cómo puedes traicionar descaradamente a tu ex hermano y convertirlo en un cornudo? ¿Pueden ustedes dos dejar de hablar de cornudo? Siempre siento que tengo dos cornudos en la cabeza. Como hermana, no me importa. Hermano, por favor deja de pensar tonterías. Capítulo 207 Poseidón también quiere ser Plutón. Filopía permaneció en silencio como audiencia. La guerra entre Tenaron y Pilos está a punto de estallar. En lugar de perder el tiempo en cosas aburridas, analicemos cómo derrotar a Poseidón y Pilos. En lugar de discutir los detalles de la guerra, lo que estamos haciendo ahora es lo más importante. Mientras Pilos pierda la guerra, Poseidón lo perderá. Mi hermana sin ninguna duda. Mi hermano es mi hombre y no dejaré que te lo lleves. Viendo la forma en que se llevan con la diosa Perséfone, realmente no puedo creer que sean hermanos como yo. Si continúas diciendo tonterías, definitivamente te mataré. Mientras los dos nos casemos y la región de Pilos se convierta en nuestro territorio conjunto, la guerra entre los soldados de Tenaron y los soldados de Pilos se convertirá en fratricidio. No tengo ningún interés en escuchar tus palabras sucias. Ya eres el santo patrón de la región de Gimlis, y estás ansioso por apoderarte de la región de Pilos y obligarme a convertirme en tu esposa. Si no quieres probar la vergüenza en caso de derrota, sal de mi territorio inmediatamente. Mi querida Perséfone, cuando me eleve por encima de los dioses y me convierta en el rey de los dioses, te haré mi dios reina y compartiré conmigo el trono más alto. Ya que no estás dispuesto a abandonar tu estúpido objetivo, déjame aplastar tus engaños. Después de que Pilos conquistó a Tenaron, se verán obligadas a convertirse en mi esposa incluso si no lo desean. Y lo haré. Tomaré sobre el inframundo que gobiernas y te conviertes en el esposo de la reina de Hades, Poseidón. Como rey del mar y rey de Hades, estaré más calificado que Zeus para convertirme en el rey de los dioses. Lúo Jin esquivó fácilmente la carga del carro y luego blandió la lanza divina y apuñaló al oponente en el cuello. Lúo Jin no siguió la práctica del campo de batalla de quitarle la armadura al cadáver como si fuera su propio trofeo, sino que se dio la vuelta para cazar al otro hijo de Neleus. Capítulo 208 Ninguna violación de las reglas de Dios. Detén tus pasos, Neleo no debe morir en tus manos. ¿Es Temis Omnemosine, o es la habilidad que te dio Perséfone? Poseidón es un forastero que está invadiendo el sur de la península del Peloponeso. Desde tu punto de vista, no ataque a Perséfone con Poseidón, que es mi mayor bondad hacia ella. ¿Hermana? Eres un ser humano tan inocente. Si Perséfone se vuelve tan decadente como Artemisa, no me importa amarla como a una hermana. Ahora Perséfone no sólo es tan poderosa como yo, sino que también tiene trascendencia. Mi posibilidad es una mientras Perséfone pueda caer como Artemisa, mi ciudad de Esparta se ha convertido durante mucho tiempo en el señor supremo del sur de la península del Peloponeso, comparable a Zeus. La ciudad de Micenas compitió por la hegemonía sobre todo el Peloponeso. El rico reino de Corinto y el reino de Atenas en la guerra por la hegemonía, y finalmente perdió ante el reino de Tebas con el santo ejército de Tebas. Mientras Perséfone declinara y se convirtiera en vasalla de Hera al igual que Hermes se rindió a Zeus, Hera podría derrotar a Zeus y competir con Atenea por el título de reina de los dioses. ¿Eres un dios que oculta tu identidad y finge ser un humano? ¿No te dijeron Temis y Mnemosine que la interferencia directa de los dioses en las guerras humanas es una violación grave de las reglas de los dioses? Como no usé el poder de los dioses para interferir en esta guerra, mis acciones tampoco son una violación de las reglas de Dios. Si aún quieres matar a Neleo, me convertiré en tu enemigo. Aunque no puedo atacar directamente al rey de Tebas, puedo atacarte directamente a ti, que también eres un dios conmigo, porque esto no viola las reglas de los dioses. Quizás para ti, el declive de Perséfone e incluso convertirse en tu vasallo pueda traerte enormes beneficios y tener más poder y poder del que tienes actualmente. Pero, ¿alguna vez has considerado que Perséfone y tú siguen siendo una diosa, cómo será degradada y humillada en su decadencia? Sólo puedo culparla por no tener la fuerza para derrotar a los invasores extranjeros. Después de que las regiones de Argos, Inlis, Arcadia y Pilos fueron controladas por Zeus y Poseidón, tu región de Esparta fue invadida por Zeus. No hay ningún dios en lo poneso que pueda ayudarte. Capítulo 209 El sol es el amo del cielo. Perséfone es más tenaz que ellos. Incluso si la región de Argos, la región de Inlis y la región de Argos la región de Cadía ayudará a la ciudad de Pilos, y el santo patrón de la región de Pilos no cambiará de Persefone a Poseidón. Después de todo, la región de Pilos es una zona agrícola, lo que significa que Poseidón, el dios del mar, no puede ser reemplazado. Hera miró a Ludogín con ojos fríos y dijo. Por ejemplo, los dioses en Egipto como Atún, Ray y Amón son todos dioses del sol masculinos. En Mesopotamia en el lejano oriente, el dios Solutu es también un dios masculino. Incluso Helios fue considerado como el rey dios supremo en su territorio. Adoración. Tú también eres el dios del sol. No creo que tengas la ambición de perder contra los de tu especie. ¿Por qué finges ser el rey y Amón de Tebas? Si quieres que responda tu pregunta, entonces abandona la idea de debilitar a Perséfone y ámala como a una hermana. También puedes derrotarme con la fuerza y déjame responder tu pregunta. Como hermana de Perséfone, aunque también eres una diosa con atributos terrestres, tu otro atributo es el de un dios del cielo con alas. Así que, a diferencia de Perséfone, tú no eres una diosa de la tierra en forma de serpiente terrestre, sino como Temis, una diosa de la batalla con una fuerza poderosa. El cielo es donde tú, la diosa del cielo, puedes ejercer tu poder. En el reino del poder divino, no lo hago. Quiero derrotarte haciéndote daño. ¡Qué ridículo! Si no tuvieras la confianza para derrotarme, podrías desaparecer de mi presencia inmediatamente y escapar a los brazos de Temis y Mnemosine para orar por protección. Solo hay un verdadero maestro del cielo, y ese es el sol que ilumina y calienta el mundo con infinitas energías. Luz y llama. Entonces, en cualquier mundo mitológico, el dios del sol ocupa la posición más importante. Incluso si reemplazaras a Temis y Mnemosine como santo patrón de Tebas, no tendrías un poder divino tan poderoso, y mucho menos no reemplazarías a Temis y Mnemosine. Sine. Incluso si eres un dios extranjero desde un país extranjero poderoso, no deberías ser tan poderoso cuando vengas solo a Grecia. Décadas más tarde en el futuro, cuando nos encontramos en el campo de batalla de Troya, no dudaste de mi poder. Quizás la razón por la que mi poder es diferente al de ustedes, los santos patrones de las ciudades-estado, es que en realidad son mejores que más claramente. No solo me llamas hermana, sino que también estás hablando del futuro. No puedo entenderte en absoluto. Lugoyín inmediatamente aterrizó en el campo de batalla y se acercó a Neleus nuevamente. Su forma humana. De esta manera, puedo traer la región de Pilos conmigo para casarme con mi querido hermano. En ese momento, Persephone le dio gran coraje y tomó la iniciativa de luchar contra Neleus, el rey de Pilos, como rey. Capítulo 210 El nuevo rey de Pilos. El hijo mayor, Impicles, era hijo de su marido Anfitrión, y el hijo menor, Hércules, fue deificado como hijo de Zeus. Tu rey ha sido asesinado por mí. Ríndete a mí rápidamente y me convertiré en tu nuevo rey. Gracias por detener la lucha entre soldados de ambos bandos. Me convertiré en el nuevo rey de Pilos, así que no quiero ver soldados de ambos bandos peleando entre sí. Ahora quiero enviarte al inframundo para que te reúnas con tus hijos. Ahora que el rey Tenaron y el rey Neleus de Pilos han muerto en la batalla, tú servirás como rey de Tenaron y Pilos. El nuevo rey de la ciudad, gobierna toda la región de Pilos. Aunque Neleu y sus once hijos murieron en la batalla, su hijo menor, Néstor, todavía está en la ciudad de Pilos. A continuación, ocuparé la ciudad de Pilos y me llevaré a Néstor. Regrese corriendo a su ciudad natal, la ciudad de Yalcás en Tesalía, pero antes de eso, debo reunir a los soldados de Pilos y convertirlos en mis soldados. Ha estado protegiendo la región de Pilos durante miles de años y trayendo cosechas agrícolas a esta área. Los soldados de Tenaron y los soldados de Pilos en el campo de batalla se arrodillaron en el suelo para adorar a la diosa. Ahora que los dioses que invadieron la región de Pilos han sido expulsados, para traer paz a largo plazo a la región de Pilos, elegiré un nuevo rey para que ustedes gobiernen toda la región de Pilos. Luoyín fue el elegido por Perséfone, el gran rey que gobernó toda la región de Pilos. Solo le pidió a Luoyín que le permitiera heredar el trono de Neleus. Mis queridos nobles, me casaré con Aemon como princesa y gobernaré el reino de Pilos con él. Ariadne se apresuró a bloquearlos a los dos, mirando a Perséfone con enojo y diciendo. Capítulo 211 Quiero casarme con Antígona. Soy la hermana del rey Tindareos de Esparta. Cuando Tenaron y Pilos estaban en guerra, Esparta envió tropas para invadir la parte oriental de la región de Pilos. Ahora, como defensa contra el reino de Pilos. Para compensar, el rey Tindareos decidí dejarme casarme con el nuevo rey de Pirro como símbolo de reparación de la relación entre las dos ciudades-estado. Ahora debes casarte conmigo como compensación. Solo quería que me reconocieras. No esperaba que te sacudiera tanto la mente como para que te lastimara. Solo quiero que asumas la responsabilidad de casarte conmigo. Incluso si no te lastimaste a propósito, no somos chicas humanas frágiles. No es necesario que uses la lesión para hacerlo sentir mal. Y sigo siendo tu hermana. Solo podrás casarte con él después de que yo me case con mi hermano. Pero no creo que pierda contra mi hermana de ninguna manera. Si mi hermana quiere comparar mi edad conmigo, es difícil decir si esta es tu ventaja o desventaja. Ni siquiera puedes ver mi verdadero estado. Has estado lejos de Tebas durante tanto tiempo. ¿No extrañas a Antígona e Insmene? De un lado hay dos hermanas que no están emparentadas por sangre. En un lado somos dos primas, una hermana mayor y una hermana menor, ¿qué lado eliges, hermano? Hermana Hera. Ahora es el momento de regresar a la ciudad de Tebas para completar la boda con mi prima Antígona. Sabes claramente que, como dos diosas entre los doce titanes, son mayores que yo y mi hermana Perséfone. Llegó a Ariadne hacia Filopía y luego salió del salón con Ariadne y Filopía. Realmente tomó una decisión. No quiero verlo casarse con Temis y dejar que Temis y Mnemosine rían los últimos. Las dos también competimos entre nosotros. Aunque también somos hermanas, en comparación con Temis y Mnemosine que comparten el área de Tebas, nuestra hermandad es como hojas. Igual de frágil. ¿No tiene mi hermana esta idea? Capítulo 212 Batalla por la ciudad de Olcas No esperaba que estuvieras fuera tanto tiempo sin traer de vuelta a Atmeta, la hija del rey Euristeo de Micenas, ni a Atalán, la hija del rey Asos de Arcadia. Así que, solo trae de vuelta a Filopía, la hija de Tiestes. El problema es que yo traigo de vuelta a Artemeta y Atalanta. ¿Estás discutiendo algo muy importante? El rey Peleo de Ftía dirigió un grupo de caballería lápita para rodear la ciudad de Olcas. La gente que gobernaba la ciudad de Olcas, el rey Acasto, también utilizó a su hermana Alcestis para casarse con el rey Admeto. De Fray, y recibió asistencia de Fray. Más tarde, para gobernar toda la ciudad de Ftía, Peleo comenzó a cazar. Calidón mató a su padre. Leí Euritión cuando era un jabalí. Ahora la ambición de Peleo se ha ampliado nuevamente y quiere apoderarse de la ciudad de Olcas y convertirse en el gran rey que gobierna toda la región de Tesalía. Podemos conquistar la parte sur de Tesalía y convertir la tierra fértil, rica en algodón blanco, en cultivos alimentarios. ¿Cuál es la razón para que Peleo lance una guerra contra la ciudad de Olcas? Casto escuchó a su esposa y quiso matar a Peleo, por lo que Peleo lanzó una guerra para tomar represalias contra a Casto. No sólo queremos lanzar una guerra contra la ciudad de Olcas, sino que también queremos menospreciar y humillar al rey y a la reina de Olcas. Es una lástima que Peleo sea el nieto de Quirón y tenga la Pitian caballería. Con ayuda, esta guerra definitivamente resultará en la derrota de la ciudad de Olcas. Esta es sólo la identidad del deificado Peleo, lo que indica que el verdadero prototipo del padre de Peleo, Aeacos, probablemente sea un sacerdote de Zeus. Decidí ayudar a la ciudad de Olcas. Ayudar a Casto a derrotar a Peleo y luego convertir el territorio de los Lapitas en nuestro botín, y dejar que los Lapitas pastorean y cultivan la tierra para nosotros como esclavos. ¿No dijiste que te ibas a casar cuando regresaras a Tebas? Lo más importante ahora es intervenir en la guerra de Tesalía. Antes de que regrese, puedes prepararte para la boda. No te haré esperar demasiado. Sólo necesito trescientos soldados. Si te pasa algo, tu madre y yo perderemos la motivación para vivir. No tienes que preocuparte por mi seguridad mientras estoy fuera, pero debes prepararte para la boda. Me casaré contigo inmediatamente después de mi regreso triunfante. No quiero llorar por ti. Aunque Alcestis no sólo es hermosa y noble, sino también la esposa leal más famosa de la mitología, después de todo, ella es diferente a ti y no es hija de un cierta diosa. Capítulo 213 Quiero la mitad de Tesalía. Un grupo invadió la llanura de Tesalía e integró sus dioses en el mundo griego. Prometeo es el dios de la sabiduría que guía a la humanidad y también es el dios que creó a la humanidad. En la mitología se los considera descendientes de Prometeo. Al final, fue expulsado por el hijo de Pelías, Acastus, debido a su falta de fuerza. ¿No apoyó él también a Iolcas? No puede ser tan estúpido como para intervenir en una guerra perdida para Alcestis. Sólo quiere usar esta guerra para defraudar a Acastus y convertirlo en una joven y hermosa novia. Incluso mis familiares no quieren involucrarse en esta guerra en la que no tengo esperanzas de victoria. ¿Por qué estás dispuesto a ayudarme? Si no te pido regalos caros, me temo que no creerás que realmente quiero ayudarte. Aunque el rey de Iolcas es nominalmente el rey que gobierna toda la región de Tesalía, ni siquiera puedes protegerte. Así que después de que termine esta guerra, dividiré la región de Tesalía en el sureste. Y las regiones del noroeste. La región noroeste de Tesalía, incluidas las montañas del Olimpo, se convertirá en mi territorio. A partir de ahora, gobernarás la región sureste de Tesalía. Si hubiera sido en otro momento, Acastus nunca habría aceptado la solicitud del Urogin. Espero que puedas darme a tu hermana, la princesa Alcestis. Al igual que Agmetus, ¿también quieres ser el marido de mi hermana Alcestis? Pero escuché que no solo tienes una prometida, sino también muchas chicas a tu alrededor que se convertirán en tus concubinas. Pero solo quiero que me entregues a Alcestis como mi ayuda. Tu recompensa. Alcestis no será mi esposa, ni siquiera mi concubina. Capítulo 214 El ataque es la mejor defensa. Mientras puedas ayudarme a derrotar a Peleo, podrás llevarte a mi hermana Alcestis. En el mito, Peleo tomó a Jinn Asang, muerto hace mucho tiempo, y otras personas no relacionadas conquistaron la ciudad-estado más grande de Tesalía. Ahora nuestra mejor opción es defender, y cuando el ejército de Peleo huya sin alimentos y suministros, la crisis en Yolcus habrá terminado. O para ti, siempre y cuando puedas retrasar al ejército de Peleo hasta que se queden sin comida, incluso si Yolcas está bien. La gente morirá de hambre o incluso se comerá a la gente en la ciudad de Ercas. Yo soy tus refuerzos, no tus subordinados. Si no estás de acuerdo con mi propuesta, sacaré a mis 300 soldados de la ciudad para luchar y no lo dejaré. Ellos, tus soldados me seguirán fuera de la ciudad. Después de luchar contra la caballería de la Pitaí, sabrán que la defensa es la opción más correcta. Solo podían tratar a los nómadas de la región de Tracia con miedo y complejo de inferioridad. Hay dioses en nuestro mundo. Como rey de Tebas, estoy protegido por dos diosas antiguas y poderosas. Bajo la protección de las diosas, y mucho menos miles de infantería, incluso miles de caballería no pueden derrotarme. Solo mantén tú con los ojos bien abiertos, espero a ver cómo derroto a la caballería Lápita de Peleo. Acastus también fue a la muralla de la ciudad para observar la situación de la batalla, listo para rescatar a Ludoyín en cualquier momento si la batalla fracasaba. Los caballos y la caballería cayeron al suelo de espaldas. Date prisa, mata a tus enemigos y luego agarra sus caballos. Pero las dos diosas patronas de Tebas no son dioses del sol, no podía creer que Ludoyín derrotara a sus 500 jinetes con 300 infantes. Si las pérdidas continúan aumentando, la relación de sangre entre Peleo y Quirón definitivamente se romperá. Mientras los caballos sean recuperados, puedo ganarme el perdón de mi abuelo. Capítulo 215 El Prometeo deificado al mirar a Ludoyín que estaba luchando solo contra 2000 soldados, no pudo evitar detenerse y preguntar. Incluso si eres un rey con la protección de los dioses, sería demasiado loco luchar uno contra mil. ¿Te consideras un semidios? Para evitar de avergonzar a la familia, afirmaron que el hijo ilegítimo de la princesa real era un semidios nacido de un... dios. Si no hubiera intervenido en esta guerra, definitivamente obtendrías la ciudad de Olcas. Escuché que quieres conseguir a la princesa Alcestis. Después de que obtenga la ciudad de Olcas, puedo darte la hermana, la esposa y la hija de Acastus. Le pedí a Acastus Alcestis solo para que los tesalios me aceptaran y trajeran a Tesalía. La princesa Alcestis de la región de Li fue utilizada como herramienta matrimonial. Obtenerla será de gran ayuda para Ludoyín a la hora de gobernar la región de Tesalía. Puedo aceptar tu solicitud y darte la región noroeste de Tesalía, y también puedo darte a mi prima, la princesa Lapita y Podami. Ya te casarás. Porque cuando quiero obtener el color completo cuando estemos en el área de Sari quiero enfrentarme a Acastus, no a ti, que eres mucho más poderoso que Acastus. En realidad, quieres gobernar toda la región de Tesalía. Como tienes la misma ambición que yo, somos enemigos destinados a no poder cooperar. Parece que Peleo abandonó por completo a Zeus y se convirtió en el rey de la ciudad-estado en Tesalía, y está protegido por el santo patrón de Tesalía. Aunque él el santo patrón de Tesalía debería ser Prometeo, el más antiguo de los dioses ancestrales adorados por los Lapitas, pero Prometeo no es el dios del sol, así que no. Es precisamente porque el santo patrón de Tesalía es Prometeo, por lo que puede usarlo. El fuego del sol. El nacimiento de este mito no es casualidad, porque Prometeo y el dios Sol Helios Leos tienen raíces profundas. Los nómadas de Tesalía y Tracia emigraron originalmente desde la costa este del Mar Negro a la costa oeste del Mar Negro. Aquí es exactamente donde se encuentra el territorio del dios Sol Helios en la costa este del Mar Negro. Según el mito, Prometeo fue castigado por Zeus en las montañas del Cáucaso en la costa este del Mar Negro. Helios y Prometeo eran originalmente dioses de la costa este del Mar Negro. Con una comprensión limitada, no podemos determinar si Helios y Prometeo se originaron en el Mar Negro. Mismo Dios, y también podemos confirmar que Prometeo es un dios que controla el fuego. Aquel que posee sabiduría y guía a los nómadas con sabiduría no puede ser ordinario. La gente de la tribu debe ser el líder o rey de la tribu. Los dos principales logros de Prometeo en el mito, uno es crear seres humanos y el otro es robar la llama original para que los seres humanos creen seres humanos, lo que también puede confirmar. El mito de Prometeo. El origen de Prometeo es el dios ancestro de los nómadas, por lo que se le considera el creador de los nómadas cuando los dorios conquistaron el Peloponeso y dominaron Grecia. Para complacer a los gobernantes, los griegos inventaron el mito. De la creación de los seres humanos por Prometeo, el dios ancestro de los nómadas. Sin embargo, los arrogantes griegos finalmente despreciaron a los bárbaros que los gobernaban, por lo que los mitos no explicaban claramente la edad de oro y la edad de plata. Era heroica. ¿Qué era de la humanidad fue creada por Prometeo? Después de que la hegemonía Doria se debilitara, el rey de Eucarion de Creta se convirtió en el antepasado de la humanidad y creó la era prometeica de la humanidad. La historia de Michus robando el fuego del cielo también demuestra que él no es el. Dios del sol ni el dios del fuego, sino un dios ancestral deificado que enseñó a los nómadas a usar el fuego. Después de transformarse en un dios, puede tomar prestado el poder divino del dios Sol Helios, pero se atreve a mostrar la luz prestada. Frente a mí. ¿No es un ser humano? ¿Cómo puedes interferir directamente en las guerras humanas? Lo que haces viola las reglas de los dioses. No se puede considerar que este comportamiento viola las reglas del dios. ¿No ven que soy fundamentalmente diferente a ustedes? Aunque también tengo el poder. De dioses, pero mi identidad es un rey humano, así que mientras no use el poder de los dioses para interferir en la guerra, mis acciones no violarán las reglas de los dioses. Tal violación de las reglas de los dioses es imposible. Así como los juramentos deben romperse y las reglas deben ser pisoteadas, yo soy un ser especial que puede pisotear las reglas de los dioses. Prometeo levantó las manos para crear una bola de fuego solar y golpeó a Ludogine. Parece que, después de todo, eres sólo el dios del viento de las praderas del pueblo nómada. Tu poder divino no puede igualar a los cuatro principales dioses del viento entre los dioses naturales. Capítulo 217 Como resultado, Prometeo tuvo que ir al sur para encontrar un nuevo espacio vital. Sólo los nómadas del norte temen el frío invierno y adoran fanáticamente al dios del sol. Rey Emón de Tebas, si realmente eres un dios del sol Pilar, nunca podrás ser un dios griego nativo. Eres un dios extranjero como nosotros. ¿Por qué tienes el estatus de rey de Tebas como dios extranjero? Aunque no soy el dios, todavía puedo recordarte el miedo a ser dominado por el dios del sol. Durante miles de años, los mitos fabricados por los humanos te han dado el poder de robar el fuego celestial. Ahora te dejo sentir el verdadero poder del fuego del sol. Acastus invitó a Ludogine al palacio con asombro y gratitud. ¿Qué pasó con el milagro que acaba de ocurrir? ¿Te convertiste en un dios, o un dios se transformó en ti y luchó con Prometeo y Eolo? Debido a que mi identidad no es un dios, sino a Emón, el rey de Tebas, así que solo necesitas tratarme como al rey de Tebas. A continuación, llevaré a mis soldados al monte Pelión para conquistar el gobierno de la tribu Quirón. También reuniré soldados para destruir el reino de Ftía de Peleo. Ahora que Peleo se ha convertido en el grupo derrotado, los nobles aceptarán fácilmente mi llamado, permitiéndome liderar decenas de miles de tropas a la batalla. La venganza de Peleo. Has ayudado a la ciudad de Yolcas a resolver la crisis. Quiero entregarte a mi joven y hermosa hermana Alcestis de acuerdo con nuestro acuerdo, ahora que he llegado a la ciudad de Yolcus, envía a Alcestis a la ciudad más segura de Fris según lo acordado. Ahora mi hermana Alcestis pertenece al rey Emón de Tebas. Nos conocimos una vez cuando Hércules se casó con tu hermana Megara. Aunque no he conocido a Alcestis, y mucho menos la idea de convertirla en mi esposa y concubina, incluso si la conservo como un hermoso jarrón. Nunca se la daré a otros hombres. Capítulo 218 1818 Quirón, el líder de los Lapitas. Justo ahora, como primo de Alcestis, acabo de poner a prueba tus sentimientos por Alcestis. Al ver que te preocupas tanto por mi primo Alcestis, estoy muy feliz de poder convertirme en tu pariente. Peleo se atrevió a iniciar una guerra con los descendientes de Olo. A continuación, atacaré el reino oftiano de Peleo. ¿Estás dispuesto a participar en esta guerra? Los Lapitas habían abandonado sus tiendas nómadas y comenzaron a vivir en casas de madera o piedra. ¿Dónde están todos tus jóvenes? Se han enterado de que los invasores están atacando la aldea y pronto regresarán para destruirlos, bandidos. Si no quieren morir, abandonen nuestra aldea inmediatamente. Pero cuando vosotros, Lapitas, irrumpís en las casas de otras personas, vosotros, Lapitas, no sois ladrones. Niña infantil. Hagámoslo. Déjame decirte una verdad. En esto era, no hay bien ni mal en la guerra, y mucho menos justicia y mal. Si hay que decirlo, el ganador es la justicia y el perdedor es el mal. Ahora estáis rodeados. Mientras no dañéis a mi gente, prometo dejaros salir sanos y salvos. Después de casarme con Hipodamia, me convertiré en el líder de todos los Lapitas. El rey de los hombres, es decir, la próxima generación de Quirón. Para que puedas confiar en mi promesa. No es de extrañar que no pueda reconocerte. Aunque Piritous ahora parece un héroe joven, estaba tan loco que quería casarse con Hades diez años después. La reina Persephone realmente no es una buena pareja para ti. De hecho, este no es el nombre de una determinada persona, sino el nombre compartido por los líderes de los Lapitas, al igual que todas las sacerdotisas de Delfos usan el nombre Pitia. Quizás en la historia real, Quirón sea un sacerdote que sirvió a los antepasados. Dios Prometeo, pero en la mitología, Quirón fue deificado como otra forma de Prometeo. Aunque no puedo decir si eres un dios, nosotros, los Lapitas, no somos enemigos de los Tebanos. No hay ninguna razón para que invadas nuestra tribu. Capítulo 219 Prometeo es solo humano. ¿Es tu motivo que Peleo es tu nieto? Si Peleo es tuyo mi nieto puede ser un motivo para que ayudes a Peleo a atacar la ciudad de Yolcus, entonces también tengo una razón para venir aquí, porque la hermana de Acastus, Alcestis, es mi mujer. ¿Crees ingenuamente que tú y tus soldados podéis derrotar a tantos de nosotros? Como Dios, en realidad tratas con humanos. ¿No te sientes avergonzado? ¿Has olvidado que eres solo un humano? ¿No? Frente a un dios real, lo que debe hacer un humano es arrodillarse en el suelo y adorar con devoción, en lugar de estar tan loco que se atreve a ofender al dios. Al igual que Quirón, eras solo el líder de los Lapitas. Tu estado actual como dios es solo un mito inventado por humanos cientos de años después. El resultado de distorsionar la realidad. Pero los mitos creados sobre ti por la gente cientos de años después son todos mentiras falsas, por lo que eres un dios disfrazado de mentira con los Dorios conquistando la hegemonía del Peloponeso, como el dios ancestral de los Dorios, te dieron el mito. De crear humanos, pero en la mitología griega, los humanos fueron creados por Deucarion y Pirra, al igual que las plantas. El mito de Prometeo también es arrojar piedras al suelo como semillas, y luego los humanos crecerán en el suelo. Prometeo creó a los humanos amasándolos con arcilla. La lógica de la mitología. Los seres humanos crecen a partir de arcilla. Tu mito de crear humanos a partir de arcilla es un mito completamente falso en el mundo de la mitología griega, por lo que no eres el dios de la creación. No es de extrañar que las ciudades de Ayolcas y Frientes Alía consideren al dios del viento Eolo como su antepasado y santo patrón, porque Ayolos es al menos el dios de un pilar de viento, y como dios ancestro de la transformación humana, no tienes ningún sacerdocio poderoso. Ahora Prometeo se ha convertido en un dios ancestro ordinario. Es sólo una existencia entre héroes semidioses y dioses, y no puede desafiar a los dioses reales en absoluto. Sólo quiero conquistar a los Lapitas y convertir la mitad de Tesalía en mi territorio. Mientras traigas a los Lapitas y te rindas ante mí, los Lapitas y yo podremos evitar una guerra cruel. No necesitas convertir Tesalía en tu territorio. No esperaba que fueras irremediablemente estúpido. La tierra en la llanura de Tesalía es fértil y el cultivo de alimentos puede alimentar a cientos de miles de personas. Pero los atrasados como pueblo nómada, los Lapitas convirtieron las grandes llanuras de Tesalía en una pradera para el pastoreo de ganado vacuno y ovino. No soporto el desperdicio de recursos naturales de los Lapitas atrasados, por eso quiero recuperar la región de Tesalía y convertirla en una gran región. Granero. Si los Lapitas no están dispuestos a rendirse ante mí y transformarse en un pueblo agrícola, pueden optar por mudarse a otros lugares. Tenemos derecho a decidir si esta tierra es una pradera o un gran granero. Si quieres usar la guerra para obligarnos, definitivamente te acusaré de tus atrocidades hacia los dioses. Hace cientos de años, se podía usar la guerra para apoderarse de Tesalía. Por supuesto, ahora puedo usar la guerra para apoderarme de Tesalía como propia. Capítulo 220 El verdadero nombre de Prometeo Utilizaron las tierras más fértiles como pastizales para el pastoreo de caballos y ovejas, y luego utilizaron la excusa de la falta de alimentos para saquear a otros. Como dios ancestro de los Lapitas, si quieres que tus descendientes eviten los sacrificios, déjales tomar la decisión correcta o llévalos a migrar a otros lugares. Si quiero que mis descendientes se conviertan en un pueblo agrícola, primero debes derrotarme. Kisuan www.kisuan.com El nombre Prometeo Forecic es obviamente un nombre creado más tarde. El antepasado de los Lapitas, Ellen Chiron, es tu verdadero nombre. Usaré mi vida para abrir un camino para su futuro. Deja que los Lapitas vean con sus propios ojos que soy un dios, y luego renuncie involuntariamente a la idea de enfrentarme. De hecho, eres un hombre sabio digno del nombre de Prometeo. El dios ancestro Ellen que te protege ha sido destruido por mí. Ahora te doy dos opciones. La primera opción es rendirte a mí y transformarte en una nación agrícola de acuerdo con mis requisitos. La segunda opción es que usaré todos los medios, incluida la guerra, para expulsaros de Tesalía. Después de que nuestros Lapitas emigraron a la región de Tesalía, algunos de ellos fueron influenciados por los griegos y se transformaron en un pueblo de agricultores. Es por eso que las ciudades de Rialcas y Fría aparecieron en Tesalía. Por supuesto, no esperaré que Hipodamia sea tu esposa o concubina. Solo espero que dejes el gobierno de Tesalía a Hipodamia. Una niña nacida en Asia. Definitivamente usaré el menor tiempo posible para persuadir a todas las personas de que abandonen su vida nómada y se transformen en un pueblo agrícola de acuerdo con sus requisitos. Quizás ahora te quejarás de mí, pero cuando tus graneros estén llenos del abundante grano de la llanura de Tesalía, comprenderás lo estúpido que es tu estilo de vida actual. Maté a tu prometido Piritous y obligué a tu gente a cambiar su estilo de vida. No hay necesidad de que te obligues a quedarte conmigo. Su carácter es realmente muy amable. Capítulo 221 Ariadna quiere casarse. Antigona e Insmene tejían con hilos hechos de nupes blancas, hilos de algodón hechos de algodón blanco. ¿Cuándo van a morir ustedes dos? Incluso si a mi hermano no le importa su identidad, deben entender que el linaje pecaminoso de los demonios humanoides no debe continuar en este mundo. Entonces, por el bien de su hermano, ustedes dos. Realmente debería morir. Ahora nos dejas morir solo porque piensas que sin mi hermana y yo, puedes ser valorada como su única hermana y ser su esposa. Para evitar que mi hermano cometa errores irreparables, ustedes dos realmente deberían morir. Entonces sé que es una chica tonta con un problema cerebral. Hermana, no hay necesidad de tomar en serio sus locas palabras. Si te casas con tu hermano, el trágico destino de la familia Edipo también continuará en mi hermano. Todos miraron con incredulidad. Si lo que dices es cierto, la mitad de Tesalía se convertirá en territorio del reino de Tebas, y el territorio del reino de Tebas será casi el mismo que la península del Peloponeso. El reino de Tebas. El reino de Tebas ganarás supremacía y serás rey de reyes. Después de casarme con Antígona, planeo subir a la cima de la montaña Olimpo y declarar que la montaña Olimpo me pertenece. Para beneficio del reino de Tebas, realmente deberías considerar mejores candidatas para tu novia. La princesa Admeta de Micenas y la princesa Atalanta de Arcadia tienen derecho a heredar el trono. Siempre que te cases con ellas, puedes conseguirlo. Un territorio en la península del Peloponeso y suprimir las diversas ciudades estado en la península del Peloponeso. Ella nació para ser mi esposa, así que debo casarme con ella. ¿Es por amor ciego o porque es tu prima? De todos modos, Antígona es mi prometida y mi prima. Ahora estoy empezando a arrepentirme. Tal vez no hice un compromiso entre ti y Antígona hace diez años. Ahora no estarás obsesionado con Antígona. He estado extrañando a mi hermano todo este tiempo y ahora mi hermano debe compensarlo. Aunque no tengo ninguna relación con mi hermano, soy su verdadera hermana. Incluso si no pueden ser como hermanas, no debemos ser hostiles. A ellos cuando nos llevamos bien unos con otros. Capítulo 222 La interrupción forzada de la escena de la boda. ¿Quiere probárselo? Juntas le pusieron la túnica blanca al hodin y la fijaron con alfileres de bronce. Hermana Insmene. Hermano, no puedo esperar para hacerte mi esposa. Celebremos la boda pasado mañana. Si mi hermana sabe que te vas a casar con otra mujer, se pondrá muy triste. Insmene y yo somos monstruos humanoides tabú por humanos y dioses. Casarte con nosotros no te hará ningún bien. Para mí, estar con ustedes me hace sentir relajada y sin ninguna presión. Esto es lo más importante. Si me caso con Ariadne, no me atrevería a imaginar cómo será la vida. Sería como todos los días. Aunque el personaje de Ariadne es inocente y lindo, ella tampoco tiene escrúpulos, así que no cambiaré de opinión por su culpa. Tienes derecho a convertirte en su esposa, así que no es necesario que te sacrifiques por Ariadne. Todos los demás expresan su apoyo, por lo que ella realmente no necesita preocuparse por las palabras de Ariadne. Ahora, por favor, haz un voto sagrado para garantizar que tu matrimonio esté garantizado. Hermana Hera. Incluso si unes fuerzas, es imposible derrotarme en el área de Tebas. Espero que puedas detenerte. Capítulo 223 Si cometes un error, serás castigado. Estamos completamente preparados. Aunque no entiendo la razón por la que Persephone y Hera quieren tratar contigo, mi reino de Atenas no necesita al poderoso reino de Tebas como vecino. Persephone y Hera tomaron la iniciativa para ayudar. He derrotado un enemigo poderoso, así que no tengo motivos para negarme a cooperar con ellos. ¿Cómo vas a castigarme a continuación? Hablan de matrimonio como niñas humanas. Rompí las reglas de los dioses y coopere con ustedes no para ayudarlos a secuestrar a su marido, sino para matarlo y resolver el mayor problema en el reino de Atenas. ¿Amenaza es por qué tu hermana te adora demasiado que te casas sin considerar sus sentimientos? Sonido metálico. Sonido metálico. ¿Que usarían la fuerza para tomar represalias contra mí? Creo que todos ustedes me aman profundamente, e incluso si no me casara con ustedes, no lo harían. No hará ningún daño a mi negocio. Con las lecciones aprendidas esta vez, mi hermano podrá tomar la decisión correcta la próxima vez. Esto solo lo obliga a tomar una nueva decisión. Volumen 5 El Jabalí de Calidón Capítulo 224 Me convertí en Meleagro Además de la buena personalidad de Antígona y el personaje hermano favorito de Ludojin, la razón más importante fue que la figura de Antígona era demasiado madura, como si Antígona todos los nutrientes de Inxmenes se convirtieran en Antígona. Ludojin miró a Edipo con sorpresa y dijo. ¿Estás llamando mi nombre? ¿Engañaste a nuestro padre y a nuestra hija cuando nos presentamos nuestras identidades ayer? ¿Están deambulando? Ludojin todavía no pudo evitar decir. ¿Siempre has sido el títere de Creonte? Hasta donde yo sé, no quieres deambular. ¿Por qué no puedes luchar contra Creonte? Después de la muerte del antepasado Cadmo, su nieto Penteo le quitó el trono que se suponía que le pertenecía. Por él. El trono fue sucedido por el hijo de Cadmo. Antes de que mi padre Layonus subiera al trono, la ciudad de Tebas fue gobernada por mis primos Anfion y Niobe durante otros veinte años, fue Creonte quien ascendió. El trono primero. Aunque el trono arrebatado por los parientes maternos eventualmente volverá a manos de nuestros descendientes de Cadmo, la realeza que ostentan los descendientes de Cadmo es de hecho muy frágil. No es de extrañar que Creonte pudiera expulsar a Edipo. Aunque no me importa tu vida o tu muerte, no quiero que deambules con Antígona. Ahora te doy mi escudo como muestra, y tú tomas mi escudo y vas al reino Cadelidon. Deja que el rey eneo de Calidon te acoja. Cuando regrese a ciudad Calidon después de mi viaje al vellocino de oro, cuidaré personalmente de ti y de Antígona. ¿Cuál es tu razón para cuidar de nuestro padre y nuestra hija? Soy el mayor pecador por matar a mi padre y casarme con mi madre, y si tienes una relación con nuestro padre y nuestra hija, también ofenderás a Creonte, el actual rey de Tebas, ¿puedes creer esta razón? Incluso si Creonte es ahora el rey de Tebas, el marido de su hija mayor Megara es de esta época. Incluso el joven héroe más poderoso, Heracles, no los tomaré. Si no quieres que Antígona sufra la desgracia de vagar contigo, acepta mi arreglo y ve a la ciudad de Calidon. Y no creo que esperes diez años antes de casarte con Antígona. Aunque no lo creo. No hay ninguna razón para que lo hagas. Cuida de Antígona y de mí, pero realmente no quiero que Antígona sufra conmigo, así que consideraré tu propuesta e iré a ciudad Calidon. Capítulo 225 La cólquida está llena de oro. Soy Jin Asan, el hijo del gran Aesan, el legítimo sucesor al trono de la ciudad de Yolcas. Debo decirles que permitirle a Jin Asan completar esta ardua tarea no es porque le ponga las cosas difíciles a mi sobrino, sino porque también estoy influenciado por la corte. La tortura de mi hermano Frixo siempre aparece en mis sueños, pidiéndome que vaya a Colquida para recuperar sus restos y reliquias, el vellocino de oro. Ahora emprendo esta gloriosa misión. Déjelo en manos de Jin Asan, mientras pueda completar la tarea, le entregaré el trono. Los Nardanelos también se llaman el Mar de Elle. Aunque Frixo es tu primo, fue contemporáneo del rey Penteo de Tebas, una figura de hace cien años. Normalmente, antes de que nacieras, Frixo ya estaba muerto, ¿por qué Frixo te daría sus restos y reliquias? Y según el mito, Frixo tuvo cuatro hijos. Todos arriesgaron sus vidas para participar en el viaje del vellocino de oro. Horney, no puede ser un gesto de bondad ayudar a Jin Asan y Pelias a apoderarse de los restos y reliquias de Frixus. Era simplemente un hermoso adorno. Incluso si el área de Colchis está realmente llena de oro, en esta era de trueque, el oro no se puede comer ni usar como arma. Es una decoración tan inútil como la lana dorada. Realmente tengo curiosidad. ¿Realmente vale la pena arriesgar la vida de un grupo de nobles héroes reales por el oro inútil que hay en toda Cólquida? Mientras obtengamos alimentos de la región de Cólquida, nuestra ciudad-estado podrá alimentar a más personas y permitir que la ciudad, el estado propio se desarrolla y crece. Capítulo 226 Argonauta y la isla de Lemnos No fue una dedicación desinteresada para ayudar a Jin Asan a ganar el vellocino de oro, ni una búsqueda del oro en toda la región de Cólquida. Están interesados en el oro metálico, que ni siquiera vale la pena convertir en armas. En cambio, quieren obtener oro vital, comida, que es tan valiosa como la vida. Jin Asan organizó el viaje del vellocino de oro para completar la tarea que le asignó Pelías y recuperar el trono. Los héroes participaron activamente en el viaje del vellocino de oro para que Jin Asan se convirtiera en un guía y guiara a todos. A la región de Cólquida, rica en alimentos. Para obtener más alimentos mediante la caza en las montañas y los bosques, no puedo evitar querer reemplazar a la diosa patrona original de la región de Calidon. Artemisa, la diosa de la caza, se convierte en la nueva diosa patrona de Calidon. Debido a que tu escudo está grabado con un patrón de jabalí, esta cacería será el Calidon. Caza de jabalí es que te apunta a ti. Tal vez aquellos que no entienden el mito considerarán que fue organizada por Meleagro, con la caza dirigida del jabalí de Calidon, la bestia mítica. Hermano Polideuces. Gracias por su preocupación. Mientras obtenga la codiciada comida de la región de Colchís, no traicionaré a la diosa maternal. El barco recibió el nombre de Argonautas en honor a su constructor. Durante nuestro largo viaje, pondremos un pie en muchas tierras adecuadas para que las conquistemos. Como su capitán y líder, debería tener el poder de distribuir el botín, por lo que pido que la isla de Lemnos sea mi territorio. De ahora en adelante a partir de entonces, mis descendientes y yo nos convertiremos en los reyes de la isla de Lemnos. No participé en el Golden Fleece Tour solo para permitirte usar tu poder como líder para quitarnos nuestros trofeos. Puedes pedirle a la isla de Lemnos que se convierta en tu territorio, pero las mujeres de la isla de Lemnos no lo haré. Te dejaremos usar el poder del líder para robar nuestro botín. Puede ganarse el respeto de los héroes e incluso convertirse en el líder, solo porque los héroes necesitan que él sea su guía, por lo que Jhinason no se atreve a abusar del poder del líder. No estoy muy interesado en las mujeres. Cuando Luoyin salió por la puerta del palacio, el rey Toas estaba liderando a 100 guardias de palacio bien equipados, preparándose para salir de la ciudad para luchar contra los invasores. Capítulo 227 ¿Será que los enemigos que nos atacan fuera de la ciudad sean tus compañeros? No vayas a morir fuera de la ciudad. Lo que debes hacer ahora es escapar de la ciudad. Luoyin no lo esquivó y permitió que todo tipo de armas cayeran sobre él. OVC7WWQI37A Solo entonces Hipercibeles y sus doncellas entendieron lo que había sucedido. Ahora este palacio y todos los que están en el palacio son mis trofeos. Para no afectar nuestras relaciones amistosas, espero que puedan abandonar el palacio. La mejor manera era casarse con un miembro de la familia real de la isla de Lemnos. Siempre he creído que eres un gran héroe. Incluso sin este palacio, incluso sin la princesa de la isla de Lemnos, aún puedes convertirte en el rey de la isla de Lemnos. ¿Deberíamos trabajar juntos para ocupar la isla de Lemnos después de irnos? ¿Todavía eres tan inútil que tienes que comer la comida de las mujeres para gobernar la isla de Lemnos? Si no me respetas como capitán y líder, tal vez debería considerar expulsarte del barco, conozco la ubicación de la región de Colchís mejor que tú. Simplemente odio los problemas, así que no te quité tu identidad como capitán y líder. Si no conoces tu identidad y quieres conseguir cosas que no te pertenecen, eventualmente lo perderás todo. El futuro rey de Calidon. No te preocupes, tu padre Toas todavía está vivo. Cuando dejemos la isla de Lemnos, Toas podrá gobernar aquí nuevamente. Pero antes de que nos vayamos, no sólo las propiedades de la ciudad serán saqueadas por nosotros, e incluso las mujeres se verán obligadas a concebir hijos griegos y a dar a luz hijos griegos. Capítulo 228 Dios a Troyana Esione Mataron a los hombres en la isla de Lemnos y obligaron a la isla de Lemnos a que las mujeres dieran a luz a sus hijos. Y quiero llevar a una mujer a bordo del argonauta, y otros héroes definitivamente harán la misma petición. Realmente no quieres que sea tu mujer. Entonces, ¿por qué todavía me proteges y evitas que otros héroes me lleven? Incluso si no te disfruto, no quiero que otros te obtengan como prueba de sus jactanciosos logros. Cuando regreses a tu ciudad natal, podrás presumir de tus logros y decir que conquistaste a Hyper, la hija del rey Toas de Lemnos. Sibele, el futuro reina de la isla de Lemnos. Aunque no pasó nada entre nosotros, es imposible que no te importe lo que piensen los demás. ¿Quieres que te sea leal o crees que puedes aceptar mi matrimonio? ¿Por otro hombre? Si quieres que te sea fiel, entonces debes dejarme al menos un hijo. Este suceso futuro hizo que Ludogine se sintiera muy infeliz. Esta es la única razón por la que Perky Bailor le es leal después de que Ludogine lo deja. Dado que Perky Biser seguirá soltero diez años después, no tengo que preocuparme de que se case durante al menos diez años. Otros hombres dio a luz a niños. Tu estatus no es suficiente para ser mi esposa principal. Después de casarme, te mimaré en el momento adecuado. Dejarte quedar embarazada de mi hijo. No solo no estaba insatisfecha cuando escuchó las palabras de Ludogine, sino que sonrió feliz y asintió. Cuando caminó hacia el frente del argonauta y miró a Ludogine a los ojos, Ludogine inconscientemente la llamó por su nombre. Esione, la hija del rey Laomedonte de Troya, es todavía una niña de no más de diez años. Este no es el nombre exclusivo de la princesa Esione de Troya. ¿Estás aquí para encontrarme? Vine a ti porque eres el único que no tiene la protección de los dioses. Déjame no. Lo que pienso es que tú, que no eres favorecido por ningún dios, puedes ver mi figura. Aunque conquistarán colonias en el camino, la poderosa ciudad de Troya no será nuestro objetivo. Casandra, como diosa, de hecho eres más hermosa que cuando eras humana. Capítulo 229 Los cuatro dioses del viento son hijos baratos. Lucharon con el pueblo de Uliona que los había entretenido y mataron al entusiasta rey Chichicos. Muchos de ellos son familias reales ordinarias que no tienen derecho a heredar el trono. Solo los pájaros podían cruzar con seguridad las dos rocas que chocaban, por lo que el proceso de los argonautas cruzando el Bósforo era muy peligroso. No atreverse a el aterrizaje del imperio custodiado por la reina del sol y la reina de la luna solo puede reducir el imperio a un país amazónico gobernado por mujeres. Los hombres del imperio son todos esclavos de las mujeres. Después de ser derrotados por los argonautas, volaron hacia la costa frente a la isla Ari. Después de ser derrotados, los residentes indígenas de la isla Ari no se fueron volando como los míticos pájaros extraños, sino que se escondieron en las profundidades de la isla. Puede que les resulte difícil creer que me encontraría con mis parientes en una tierra extraña. Estos cuatro jóvenes son todos hijos de Frixus, mis primos. Su madre es Chalchiope, la hija del rey Eetes de Colchís. Creo que pueden ayudarnos a apoderarnos del vellocino de oro, por lo que debemos tratarlos como compañeros. Era hijo del dios Solelios y tenía el poder de un dios. Gobernó sobre innumerables razas en la región de la Cólquida, y junto a él había un vellón dorado. Un dragón aterrador está cuidando de ti, por lo que definitivamente necesitarás nuestra ayuda. Pero reducir mi coeficiente intelectual es mi límite. Realmente no quiero pensar en mí mismo como un tonto. Según el escenario de según el mito, Frixus era un personaje de hace 100 años, pero ustedes son jóvenes de alrededor de 20 años. Normalmente, Frixus habría estado muerto antes de que ustedes nacieran. Entiendo. Después de todo, el mito fue inventado por personas cientos de años después. Si lo estudias detenidamente, ciertamente hay configuraciones cada vez más irrazonables. La aparición de ustedes cuatro es sólo para agregar otra razón para que me dé a ayude a Jin Asun. Lo que quiero saber es, ¿cuál es tu verdadera identidad como los cuatro hijos de Chalchiope? Chalchiope, Circe y Eos son identidades diferentes de la misma diosa. Es más, Chalchiope no sólo tiene cuatro hijos, sino también Eos. Tiene cuatro hijos que se llaman los cuatro dioses del viento, son ustedes cuatro hermanos en realidad las encarnaciones de los cuatro dioses del viento, mis hijos baratos. Capítulo 230 El verdadero maestro de Colchís. Debido a que los tres nombres de Chalchiope, Circe y Eos representan la misma diosa, siempre han sido es mi mujer. Llego a los cuatro hermanos argivos y dos compañeros al palacio para negociar la paz con Eetes y le pido que me dé el vellocino de oro igual a la vida. Danoslo no hay duda de que Eetes se negará a darnos el vellocino de oro además de su vida, y entonces podremos luchar para ganar el vellocino de oro. ¿De dónde sacaste la confianza para pensar que puedes usar la guerra para apoderarte del vellocino de oro? Lo más importante es, ¿por qué deberíamos negociar con Eetes, el hijo del dios Sol Helios? Pero aquellos de nosotros que vivimos en la generación actual sabemos que, independientemente de si Eetes-Eetes es la encarnación de Helios o el hijo de Helios, no tiene nada que ver con el área de Colchís, porque el dios del Sol Helios es el dios del Sol adorado por la gente de la costa occidental del Mar Negro. Queremos de la región de Cólquida en la costa este del Mar Negro, debemos negociar con el verdadero dueño aquí. De hecho, en el mito, también recibiste ayuda de Medea, uno de los dos amos de la región de Cólquida. Consigue el vellocino de oro. Ahora quiero ir contigo para experimentar las costumbres exóticas de Colchís y probar la deliciosa comida aquí. Debes pensar con cuidado. Hemos llegado al área de Colchís y tu misión como guía ha terminado. Otros no pidieron ir a la ciudad de Quíptea, la capital del reino de Colchís, sólo porque no querían correr el riesgo de negociaciones fallidas. Mientras podamos comerciar con alimentos aquí, no tendremos que preocuparnos por los problemas alimentarios causados por el aumento de la población. Debido a que el problema alimentario se volvió cada vez más grave a medida que aumentaba la población, se transformaron de un pueblo nómada a un pueblo agrícola, convirtiendo las grandes llanuras de Colchís en un es un pueblo gran granero rico en alimentos. También se debe a que originalmente eran un pueblo nómada con una población pequeña, por lo que el área de Colchís ahora tiene un número pequeño de personas y puede vendernos mucha comida. Aetes, el hijo del dios Solelios. A su lado izquierdo y derecho, había dos hermosas muchachas sentadas. Calchiope miró a los cuatro hermanos argivos. Sus cuatro hijos baratos, Medea, lo miraron con curiosidad, parecía que había algo en Ginason que atrajo su atención. Capítulo 231 La diosa del sol de Cólkida Escuché que no sólo eres pariente de mis cuatro nietos, sino también el líder de un grupo de extraños. ¿Puedes decirme el propósito de que ustedes, extraños, vinieran al reino de Cólkida? El propósito de acudir a ti es para conseguir tu toisón de oro, porque mi tío Pelías me dice que me devolverá el trono sólo si obtengo el vellocino de oro. Aunque el vellocino de oro equivale a tu vida, no lo cambiaré contigo a ningún precio porque soy una familia real errante sin nada. Pero esto es Cólkida, no tomás nada de aquí. No dañará mis intereses. Así que no detendré tus acciones. El objetivo de Ginason es obtener el vellocino de oro como una forma de pedirle el trono al rey Pelías de Ejolcas. Accesorios, nuestro objetivo es intercambiaremos alimentos con el reino de Cólkida. Usaremos vino, aceite de oliva y otros productos para intercambiar alimentos contigo. Dioniso, el dios del vino, fue traído a la costa occidental del Mar Negro por nómadas de la costa oriental del Mar Negro. Si comerciamos, también queremos. Te venderé vino. Luoyín quedó atónito por un momento, luego forzó una sonrisa y dijo. Intercambiamos alimentos con ustedes en aceite de oliva y ganado vacuno y ovino, para que podamos complementarnos. ¿Crees que eres el rey de Cólkida? Ya que quieres obtener comida de nosotros, entonces deberíamos ocupar una posición dominante en el comercio entre las dos partes. Par. No es de extrañar que los griegos prefirieran conquistar otras regiones y saquear lo que necesitaban de allí en lugar del comercio amistoso. Extranjero, eres tan grosero. La sombra de Helios. Quiero negociar con el verdadero maestro del área de Colchís, así que no te interpongas frente a mí. Los griegos vivían en el cálido mundo mediterráneo, por lo que no nació el culto al sol. Pero los pueblos que viven en las frías regiones del norte generalmente adoran al sol, y voluntad del dios del sol es adorado como el dios supremo en la meseta persa, el dios del sol Mitra es el señor supremo de los dioses. En la península de Asia Menor, la reina del sol protege el imperio que ha sido fuerte durante cientos de años. En la costa occidental del mar Negro, los nómadas aman al dios del sol. Baldr, el dios de la luz en la región nórdica, es considerado el sucesor del dios rey Odín. También es esencialmente un adorador del sol. Dios se convertirá en la próxima generación de reyes dioses en la región nórdica, Cole en la costa este del mar Negro, como el imperio en la costa sur del mar Negro y los nómadas en la costa oeste del mar Negro. También adora al dios del sol como el dios supremo. Sin embargo, el dios del sol adorado en el área de Colchís no es un dios masculino, sino el mismo que el imperio en la costa sur del mar Negro. Eres la gran diosa que trae luz y fuego al mundo. Tu verdadero nombre es la diosa del sol. Medea miró a Ludojin y dijo con una sonrisa diabólica. Ludojin no pudo evitar decir. No sé qué no ha pasado todavía. ¿Por qué piensas en mí cuando no tengo contacto contigo? Obviamente iba a contarle la verdadera identidad de Circe hace un momento. ¿Cometí un error? De hecho, tú eres la que está en la cólquida. La diosa del sol. Incluso si mi hermana y yo somos hermanas reales debido a la relación entre el sol y la luna, no quiero compartir a mi hermano con mi hermana. ¿No puedo satisfacer a mi hermano en mi propio? Capítulo 232 La diosa de la luna que domina la noche Incluso si eres pariente de mis cuatro hijos, no puedo ayudarte sin ningún motivo, así que debes tener un motivo para convencerme. Afrodita no tiene agallas para provocarme. Hombres. Es imposible que Afrodita ataque a su maestro nominal por un grupo de griegos que no tienen nada que ver con la isla de Chipre. Pregúntale directamente a mi cuerpo, hermano sabe cómo hacerlo. Hay que esperar pacientemente. Eres la sacerdotisa del templo de Hecate. Aprendiste el conocimiento de la magia y las pociones de la diosa Hecate, e incluso dominaste la habilidad de resucitar a los muertos. Sula magia del inframundo puede ser llamada discípula de la diosa Hecate. Hecate es mi discípulo, lo cual es más parecido. ¿Entienden los griegos qué es la magia y qué son las pociones? Los griegos ni siquiera entienden qué es la magia y qué son las pociones. ¿Cómo pueden la diosa humana Hecate conoce el conocimiento de la magia y las pociones? ¿No lo sabes, hermano? Hecate se convirtió en la diosa encargada de la noche, la magia, las pociones y las almas. Es sólo que, en los mitos creados por personas cientos de años después, para mejorar el estado de Hecate, para menospreciar a la diosa de la luna caída, los griegos confundieron deliberadamente a Hecate con la diosa de la luna, lo que permitió que Hecate le quitara el poder que tenía la diosa de la luna caída. En la mitología romana, Hecate era una de las muchas diosas de la luna, y era ella la que se confundía con la diosa de la luna Selene. Conservado por los romanos. Mientras tenga a la hermana Perséfone, puedo comprar una y consigue uno gratis. Hecate, no hay necesidad de entenderla deliberadamente. Circe es la diosa del sol que trae luz y fuego al mundo. Después de que fue aceptada por para los griegos, como diosa extranjera, debido a que el dios del sol Helios no sólo era un dios masculino, sino que también tenía una mayor afinidad con los dorios que gobernaban Grecia, Circe fue rebajada al sol de la mañana, la diosa del amanecer como la luna. Diosa, los griegos no te privaron de tu identidad como diosa de la luna. También te beneficiaste del hecho de que los griegos querían que Artemisa, la diosa de la caza, se fusionara con la verdadera hermana del dios del sol, Helios, la persona a cargo. De la luna y la luna vendis, la diosa de la caza. Pero lo que quiero espiar es tu verdadera postura en la región de Colchís, no sólo eres la dueña de la noche, la diosa de la magia. Y pociones, pero también la diosa de la muerte. Una diosa relacionada con el inframundo. Esto es lo que te confunde con Écate, la diosa del inframundo, la diosa de la luna que gobierna la noche y el alma, ¿realmente puedes resucitar? ¿Los muertos? Capítulo 233 Tengo una esposa y un hijo. Entonces un cordero vivaz saltó de la olla. Parecía que Cachiope no era su verdadero nombre y no era madre de cuatro hijos. Cuando se detuvo junto a ellos, de repente surgió en su mente un torrente de recuerdos que le recordaron su verdadera identidad. ¿Merea es más encantadora que yo y más popular contigo? Si no hubiera tomado la iniciativa de pensar en ello, ¿me habrías dejado ver cómo te casaste con mi hermano? ¿Por qué a mi hermana debería importarle quién se casa primero con su hermano? Bendis en la costa oeste del mar negro es como la sombra del dios Sol Helios pero en el área de Colchis mi hermana es la diosa del Sol que gobierna el día, y yo también soy la diosa de la luna que gobierna la noche. ¿No puedes darme la oportunidad de darme la vuelta? No quiero que los demás me vean. No seas hostil conmigo solo porque ambos somos dioses del Sol. No me negarás como tu hermano, ¿verdad? Aunque no hay conflicto entre tú como dios del Sol y yo como diosa de la luna, tu hermana Bendis y yo no podemos coexistir. Después de miles de años de desarrollo, ya pertenecemos a diferentes regiones. A diferencia del mito, ahora yo solo tengo un hermano, y ese es mi futuro marido. Soy el amo de la región de Cólquida, lo que significa que tú eres el amo de la región de Cólquida. Ahora tú serás el rey y yo seré tu reina. Capítulo 234 Entiende correctamente qué son los dioses hermanos. De ahora en adelante, mi flota viajará al Mar Negro y al Mar Mediterráneo, y tendré que confiar en ustedes para que cuiden de mí. Debemos ser un padre amoroso y un hijo filial. Afrodita no le dio su favor a Jim Dasson, pero dejó que Ludogine obtuviera el amor de Circe y Medea. El reino de Cólquida también es un área donde se adora a las diosas. La diosa que ahora gobierna esta área se ha enamorado de mí y me hizo su esposo y amo de esta área. Ahora soy el rey de Cólquida y seré en nombre del reino de Cólquida, discutiremos el comercio con ustedes, extranjeros, desde lejos. Esta es definitivamente una buena noticia para ustedes, porque es posible que los griegos y Cólquida lleguen a un acuerdo sobre los derechos de fijación de precios. Los colchises no vendieron el oro de la vida, el grano, a los griegos. La razón debe ser que las dos partes no se pusieron de acuerdo sobre el poder de fijación de precios. Por eso los griegos prefieren colonizar otras regiones además del comercio normal. Si puedes asegurarte de que el precio del comercio entre la Cólquida y los Calidonios sea el mismo que el de otras ciudades-estado, entonces es realmente bueno que te conviertas en el rey de la Cólquida. Lo lograremos ahora. Traigan estas buenas noticias y luego todos negociarán el comercio con ustedes en nombre de sus respectivas ciudades-estado. Pero como griego, no dejaré que mis compatriotas de mi ciudad natal sufran en el comercio. Ahora que eres rey de Cólquida, ¿puedes darme el vellocino de oro? A continuación, mi hermana y yo vamos a disfrutar del mundo de tres personas con su padre. Deben irse lo antes posible. Todavía falta algo de tiempo antes de que anochezca. Antes de ponernos manos a la obra, todavía tengo algunas cosas que preguntar. ¿Cuál es la relación entre la reina del Sol y la reina de la Luna adoradas por el imperio y Tita en Asia Menor y Usted? ¿Lo son? ¿Dioses hermanos, o el mismo dios con el mismo origen? Inshitar, la reina caída de los dioses en Mesopotamia, y Afrodita, la diosa del amor en la isla de Chipre, son una típica pareja de dioses hermanos. Afrodita, la diosa del amor, fue influenciada por Inshitar. Muchas influencias, son solo dioses hermanos con raíces profundas, en lugar del mismo dios con el mismo origen. El principio también es fácil de explicar entre los sumerios que adoran a Inshitar y los chipriotas que adoran a Afrodita. Lissi. Un día, Zansan construyó un templo familiar para adorar a sus antepasados. Después de que Lissi lo vio, también imitó a Zansan y construyó un templo familiar para sus antepasados. Aunque Lissi construyó el templo familiar, Zansan tiene influencia. San, pero Zansan no puede decir que el antepasado de Lissi es su antepasado, y Lissi no puede decir que el antepasado de Zansan es su antepasado. Se basa en este principio por el que los sumerios no pueden decir que la diosa chipriota es a Afrodita es su diosa. Inshitar, y los chipriotas no pueden decir que la diosa sumeria Inshitar es su diosa Afrodita, solo pueden ser dioses hermanos que están influenciados por la otra parte. Como recompensa por tu conocimiento y sabiduría, ¿quieres obtener algo de mí? Capítulo 235 El mismo Dios del mismo origen. Algunos de los antepasados del pueblo de la Cólquida eran pueblos nómadas de la región del Cáucaso Norte. Los hititas del imperio hitita, algunos de sus antepasados también son pueblos nómadas de las montañas del norte del Cáucaso. En otras palabras, los cólquidos y los hititas tienen un ancestro común. Es por eso que tanto los cólquidos como los hititas adoran a la diosa del Sol. Para comprender correctamente su relación con la reina del Sol y la reina de la Luna, el principio es en realidad muy simple. La Cólquida y los hititas son como dos hermanos de la misma familia. Después de construir el templo ancestral en su propia casa, puede decir el hermano mayor. Que los antepasados del hermano menor son sus antepasados, y el hermano menor también puede decir que los antepasados del hermano mayor son sus propios antepasados, los colchicios pueden decir que la reina del Sol hitita era su diosa del Sol, y los hititas. También se podría decir que la diosa del Sol de la Cólquida era su reina del Sol. Medea. Tu relación con la reina del Sol y la reina de la Luna está por encima de la de los dioses hermanos. Se puede decir que estás separada del mismo Dios. También se puede decir que eres el mismo Dios, pero en la ciencia, el reino de Erchís y el imperio hitita tenían posturas y poderes divinos diferentes. Entonces, ¿le agradamos más a mi hermano o a ellos? Conservamos una inocencia y una belleza más primitivas que ellas, y debido a que absorbieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, no sólo son más maduras que nosotros, pero también más maduro que nosotros. Creo que es por tu inocencia y sencillez que ustedes dos tontas se enamoraron de mí. Incluso si mi hermano puede convertirse en el rey de los reyes griegos, el área del Cáucaso del Sur sigue siendo el doble que la del reino de Calidon. Grecia si mi hermano se queda aquí, podrá gobernar un reino cuya superficie y población superan con creces la de Grecia. Siempre que mi hermano esté dispuesto, podemos ayudarlo a convertirse en el emperador del imperio hitita y gobernar el enorme imperio que lo integra. Mesopotamia, Egipto y Grecia, y que se convierta en el mundo de la mitología hitita y sumer. El maestro del mundo de la mitología er, del mundo de la mitología egipcia y del mundo de la mitología griega. Medea. Puede que te resulte difícil creerlo, pero lo que digo es verdad. Volveré pronto a la era pasada. En otras palabras, no importa cuán grandes logros cree en esta era, no podré hacerlo. Creerlo en el futuro. Todos estos logros quedarán en nada, así que ahora tengo claro que no quiero perder el tiempo luchando por la hegemonía. Quiero disfrutar de todo ahora. Quiero aceptarte ahora. Carpe Diem, aunque no estés casada, te haré mi mujer. Mientras mi hermano realmente nos considere su esposa y nosotros realmente lo consideremos nuestro esposo, entonces seremos una pareja real. Quiero que Circe sea mi esposa. ¿Qué piensas? Así como Insmene apoyó a Antígona para que se convirtiera en mi esposa, Medea no se opuso a que Circe se convirtiera en mi esposa. Parece que la hermana Persephone y era, mi hermana, es sólo una vecina y está configurada como una hermana plástica nominal. Entonces luchan por mí. Las hermanas biológicas son diferentes de las hermanas plásticas nominales. No importa lo que el hermano quiera hacerle a tu hermana, él debe hacerme lo mismo a mí. No existe un mundo de dos personas entre hermano y hermana, sólo los tres que están conmigo. El mundo de las personas. Tú también conviértete en mi esposa y déjame ser tu marido. Hermano. Ahora tú eres mi hermano y esposo, y yo soy tu hermana y esposa. Quítame el cuerpo y la mente. Capítulo 236 La flota combinada que protege la ruta. Circe y Medea se sentaron junto a Ludoyim a izquierda y derecha, apretando sus pequeños cuerpos en los brazos de Ludoyim. Ahora que las dos princesas del reino de Kólkida se han enamorado de mí, naturalmente soy el rey indiscutible de Kólkida. Comerciamos cereales con el reino de Kólkida, ¿cómo piensas ponerle precio? Así que decidí intercambiar una oveja. Por dos el precio de cien gatos de grano puede llevar al comercio de granos entre el reino de Kálidon y el reino de Colchís. Si puedes aceptar este precio, el reino de Colchís también te venderá el grano. Que tenía una población cien veces mayor que la del reino de Yolcas. Ahora las rutas comerciales en el mundo mediterráneo y el mundo del mar negro pueden enfrentar varias amenazas. Para proteger nuestras rutas comerciales planeo formar un ejército griego. Si no quieres unirte a la flota combinada, puedes intercambiar tarifas de protección por la protección de la flota combinada. Luego, también invitaré a Trollín. Las potencias marítimas dentro de la ciudad se unirá a nuestra flota combinada. Antes de que la flota combinada proteja las rutas comerciales, no sólo protegeré las rutas comerciales personalmente, sino que también me comunicaré con las ciudades-estado costeras cercanas a las rutas comerciales para pedirles que proporciona protección a las rutas comerciales. Continúa. Cuando bajes, podrás regresar a tus respectivas ciudades-estado, formar una flota y llevar tus bienes al reino de Colchís para intercambiarlos por comida. Cuando regresen a su ciudad natal, transfieran mis asuntos a mi familia. Debido a que el reino de Calidon es tan débil como el reino de Arcadia, también espero que puedan lidiar con Calidon. El reino de invierno proporciona a algunos ayuda y permite que el reino de Calidon tome prestado tu puerto. Capítulo 237 Cooperación con Troy City Tierra Después de que el argonauta navegara por el río Faris hacia el Mar Negro, Luoyín rápidamente retiró la mirada y miró los barcos locales en el puerto. La densa flota inmediatamente persiguió a los argonautas en el mar. Si mi hermano quiere construir un barco de hierro, primero debe conquistar la parte oriental de la región del Cáucaso Sur y luego buscar para minas de hierro y herrerías. No es una tarea fácil conseguir tantos herreros del Imperio Itita. Mientras los colchicianos aprenden las habilidades de herrería, primero podemos conquistar la parte oriental del sur del Cáucaso y extraer el mineral de hierro. Además, en los buques de guerra de madera actuales también pueden satisfacer las necesidades de dominar el Mar Negro. Mientras el estrecho de los dardanelos que conecta el Mediterráneo y el Mar Negro esté bloqueado, el Mar Negro puede convertirse en un mar interior para que mi flota combinada pueda navegar libremente. En los dardanelos, primero debemos llegar a una cooperación con la ciudad de Trollín en la costa este de los dardanelos. Pero mi hermana y yo somos los santos patrones del reino de Cólquida. Mientras mi hermana esté aquí, puedo irme a un rato. Incluso si Medea se va con Ludoyín, Circe seguirá protegiendo el reino de Colchís, y el reino de Colchís no quedará desprotegido. De vez en cuando, algunos piratas aparecían frente a la flota de Ludoyín. Cuando vieron el tamaño de la flota de Ludoyín, se asustaron y huyeron. Mientras ordenaban a los soldados que desembarcaran completamente armados, le pidieron que le dijera a la Homedón su intención. La ciudad de Trollín llevó a cabo una movilización extrema y había al menos decenas de miles de soldados. Capítulo 238 Todo es cuestión de interés propio. Ludoyín inmediatamente ordenó a dos mil soldados que se prepararan para la batalla. En el carruaje había una mujer vestida con un traje de sacerdotisa. La diosa Sione acaba de enviar un mensaje del oráculo, pidiéndonos a los troyanos que recibamos a los extranjeros de manera amistosa. Luego, Ludoyín y Medea entraron en la ciudad de Troya bajo el liderazgo de los enviados troyanos y llegaron al templo de Sione. Bienvenidos tú y tu esposa a nuestra ciudad de Troya. Ahora déjame presentarte, soy la Homedonte, rey de Troya, y detrás de mí están mis hijos. Esta es mi esposa Medea. Porque la gran diosa Sione emitió un oráculo que nos permitió a ambos evitar una guerra. Ahora estamos discutiendo la cooperación bajo el testimonio de la diosa Sione. Te garantizo que el contenido de la cooperación no se verá comprometido. Tú eres decepcionado. Mientras utilicemos el estrecho de los Dardanelos para controlar las rutas comerciales dentro y fuera del Mar Negro, obtendremos un flujo constante de riqueza. Pero para maximizar nuestros intereses, no debemos sólo protegemos el área del Mar Egeo, por lo que es necesario formar una flota combinada que domine el mar, también podemos usar la flota combinada para atacar potencias terrestres como el Imperio Itita y el Imperio Egipcio y convertirse en una fuerza poderosa en tierra. Un Imperio Marítimo con supremacía marítima. Dado que nuestra ciudad de Troya es el centro para controlar las rutas comerciales del Mar Negro, ¿cuánto beneficio podemos obtener? Después de la formación de la flota combinada, ¿cuánto control tenemos sobre la flota combinada? Desde nuestra ciudad de Troya. Considerando los intereses de nuestro país, creo que Troy City debería quedarse con la mitad de las ganancias y la mitad del control de la flota combinada. Basado en los intereses de tu ciudad troyana, tu idea no está equivocada. Soy el único comandante en jefe de la flota combinada. Si Troy City no puede aceptar mi plan, entonces usa la guerra para resolverlo. Diferencias entre nosotros. ¿Te atreves a amenazarnos con la guerra en nuestra ciudad de Troya? ¿No tienes miedo de que te arrestemos? Si crees que los dos mil soldados fuera de la ciudad son la base para que yo lance una guerra contra Troya, estás totalmente equivocado. Los dos mil soldados fuera de la ciudad solo se utilizan para capturar Troya. Puedo derrotar a decenas de miles de soldados de Trollín yo solo y destruir a la familia real de Trollín. ¿Crees que eres un semidios o incluso un dios? En cambio, la hermosa diosa del mar Esione apareció en el trono. Espero que te lleves bien con ella. Si ella no tiene nada que ver con mi hermano, no tengo ningún interés en volver a mirarla. Nuestros invitados tienen identidades que no puedes imaginar. Para el beneficio de los troyanos, espero que puedas aceptar su solicitud. Capítulo 239 Defendiendo a la diosa guardiana de Troya Obedeceré la voluntad de la diosa y aceptaré todas las solicitudes del extraño. El rey Troya no te respeta en absoluto. Troya no me abandonó, solo porque como ciudad costera, Troya me necesita a mí, la diosa del mar, más que al Apolo terrenal. Si esta situación continúa, Apolo eventualmente te reemplazará como protector de Troya. Dios. Esione. Déjame ayudarte a derrotar a Apolo y hacer que la familia real troyana se someta nuevamente a tu poder divino. Casi todas las ciudades estado en esta área adoran a Apolo como su santo patrón. No entiendes lo poderoso que es Apolo en absoluto, y no hay ninguna razón para que yo te permita a ti Apolo hazlo por mí. Ludo pelea. No puedo aceptar esta razón. No lo dejes pasar. ¿Cómo puede mi hermano valorar tanto a esta mujer? Solo he visto a tu marido dos veces. ¿Se enamoró de mí a primera vista? Como hermana menor, mi estatus en el corazón de mi hermano supera con creces el tuyo. Nunca pensé en servir al mismo marido que tú. Por supuesto, la Homedonte no permitiría fácilmente que Apolo reemplazara a Esione como santo patrón. Mientras Apolo se convirtiera en el santo patrón de la ciudad de Troya, la ciudad de Troya sería destruida. Incluso más poderoso de lo que es ahora y convertirse en el señor supremo del mar Egeo. Si puedes servir a Esione de todo corazón y dejar que el poder real se convierta en esclavo del poder divino, no lo perderás todo hoy. Por el bien de Esione, a quien amo, hoy te castigaré, familia real Toyana, para que todos lo vean. El castigo por traicionando a la diosa has estado alardeando ante mí del poder del dios Apolo. Ahora date prisa y deja que tu dios Apolo proteja mi seguridad. Parece que Apolo no descubrió mi identidad. Ya que no sólo consideras a Apolo como una herramienta para controlar a Esione, sino que también consideras a Apolo como tu salvador, entonces aplastaré tus esperanzas y te haré entender el error estúpido que fue elegir a Apolo. Capítulo 240 El ganador es el que sobrevive hasta el final. Apolo, el dios de la plaga, vestido de negro, llegó rápidamente al Urogin y protegió al rey troyano Laomedón detrás de él. Es realmente como el mundo real. Ya seas un dios o un humano, no permitiré que le hagas daño al rey Laomedón. Si abandonas el palacio ahora, para no dañar a humanos inocentes, salgamos y peleemos. Eres tan lento que no puedo evitar sentir lástima por ti. El rey de los arcos de plata. También el caso entre Apolo y los hititas. Una oportunidad para que Leo se confunda. Ahora ora rápidamente y llámame a tu maestro nuevamente. Nos vemos más tarde. Gran Esione. Has estado protegiendo la ciudad de Troya desde la época de los fundadores de la ciudad. Ahora ven y protégeme a mí también. Capítulo 241 Convertirse en el marido de Sione. Ahora te doy dos opciones. La primera opción es llevarte a todos los miembros de tu familia y dejar Troya. Te permitiré quitarle la riqueza a la familia real. La segunda opción es que yo te mate. Si mueres, toda tu familia será reducida a la esclavitud. Fueron los antepasados de los troyanos quienes realmente construyeron la ciudad de Troya. Como patrona de la ciudad de Troya, Esione no te protege, Troya. La familia real, pero todos los troyanos, por eso ella no me detuvo. Si no tomas una decisión, te mataré para ayudarte a tomar una decisión. Si todavía quieres luchar hasta la muerte, también puedes convocar a tus soldados para atacarme, pero tú y tu familia pagarán el precio con sus vidas. Por supuesto, la Homedonte no sería tan estúpido como para pensar que podría derrotar a los dioses. Poder humano. La entrada de dioses extranjeros en la ciudad de Troya y amenazará inevitablemente el estatus de Esione como santa patrona. La mejor manera de evitar la traición es controlar personalmente Troya City. Los troyanos no te aceptarán como rey. Puedes darme la legitimidad para gobernar Troya. Esione. Mientras me convierta en tu marido, naturalmente tendré la legitimidad para gobernar la ciudad de Troya. Bajo nuestro gobierno, si los troyanos se atreven a resistir tontamente, entonces nosotros, y no es una desventaja para mí hacer de Esione mi mujer. Mi hermano ya tiene esposa. Ahora que dejas de lado tu autoestima, sólo puedes convertirte en mí la concubina de mi hermano. Parece que incluso si no recuperas la memoria, te convertirás en un rival amoroso problemático. Al principio no estabas interesado en gobernar Troya. Te apoderaste de Troya sólo para tener una razón legítima para convertirte en el marido de Sione. En otras palabras, para convertirse en rey de Troya, mi hermano debe arrodillarse ante mí y mi hermana. Kisuan www.kisuan.com De todos modos, por la noche, todavía puedo regresar con venganza. Capítulo 242 Regreso a la ciudad natal para heredar el trono. La historia del imperio hitita es una espesa historia de guerras. No esperaba que tú y el otro tú tuvierais una conexión tan estrecha. Después de que se forme mi flota conjunta, dejaré que eliminen el Kashka. Úselo como objetivo para el entrenamiento práctico. Como si Esione hubiera anticipado su reacción, apareció en persona y les dijo a los nobles que se casaría con Ludellín. Después de que todos los enviados se sintieran decepcionados y se fueran, los enviados del reino de Calidon llegaron a Ludellín. En nombre de tu padre Eneo, te invito a regresar a tu ciudad natal, porque el rey Eneo es anciano y tú eres el primer heredero al trono. Regresaré al reino de Calidon inmediatamente y heredaré el trono que me pertenece. Es una ciudad-estado pobre y débil. Mi hermano quiere dejarnos a mi hermana y a mí para heredar una ciudad-estado sin valor. ¿Podría ser que él sea la diosa patrona del reino de Calidon? ¿Estás atrayendo a tu hermano? Aunque no tengo ningún interés en gobernar el reino de Calidon, debo asegurarme de que perteneces a mi trono y nadie más te lo quitará. Cuando entregue el trono de Calidon a mi tacaño hermano Tídeo, volveré para ser tu marido. Tenía el presentimiento de que tal vez no podría cumplir su promesa y regresar con Circe y Medea. Medea. ¿Tienes la misma premonición que yo? Capítulo 243 Querer convertirse en el santo patrón de Calidon Su tío por asesinato. El jabalí pisoteó las tierras de cultivo y se comió las uvas y las aceitunas. Los pastores y perros pastores no pudieron proteger al ganado vacuno y a las ovejas. Meleagro los mató enojado. La reina Altea se enteró de que Meleagro había matado a sus dos hermanos menores, por lo que quemó un trozo de madera relacionado con la vida de Meleagro y mató la vida de su hijo. No hay duda de que Meleagro era el perro que más la mía. Pero nunca me casaré como una diosa, así que deberías rendirte, soy el heredero del trono del reino de Calidon. Debes necesitarme para hacer algo. Quiero que Artemisa se convierta en la santa patrona de la región de Calidon. Si puedes hacer eso por mí, tal vez pueda considerar aceptar tu búsqueda. Mi pregunta parece un poco redundante, después de todo, tú eres Artemisa. Ahora el rey eneo de Calidon está a punto de morir, y el propósito de mi viaje a Calidon City es heredar el trono y convertirme en el nuevo rey de Calidon. Siempre que aceptes casarte conmigo, después de que heredé el trono, abandonaré al santo patrón original de la región de Calidon como rey y convertiré a Artemisa en el nuevo santo patrón de la región de Calidon. Hermosa Atalanta. Luroyín conoció repentinamente a Atalanta, se enamoró de Atalanta e incluso traicionó a su madre para proteger la región de Calidon para la gran diosa. Traición. De hecho, no me importa ser enemiga de la diosa Altea. Pero Atalanta Lante sólo dijo que ella consideraría aceptar mi búsqueda, pero no dijo que renunciaría a la idea de no casarse nunca por mí. No soy Meleagro, el lamedor de perros de Atalanta, y no lo ayudaré sólo por un cheque en blanco que reemplace a Artemisa. Altea. Artemisa y Altea. Quiero elegir entre ellas, depende de cuál de ellas pueda dejar de lado su orgullo de diosa. Capítulo 244 Quiero casarme con Atalanta. La mitología griega contribuyó a los orígenes de dos diosas y los cuatro dioses heroicos. Dieron a luz. No sólo recibió a Tindareus, sino que también casó a Leda, la diosa del mar que protegía la región de Etolia, con Tindare Rusia. Zeus. Jin. Su madre Polivoa y su hermano Menortideus expresaron su anhelo por Luroyín. Si no regresas, el trono que te dejé desaparecerá. Se lo llevarán mi hermano y tus primos. Después de todo, tu hermano Tideo es todavía muy joven y no puede ocupar el trono. La gente normal pensaría que Luroyín debe ser una herramienta para ayudar a la princesa extranjera de dar a luz a un heredero. ¿Podría ser que ella sea la esposa que trajiste? Soy la hija abandonada por el rey de Arcadia, Jinsos. También soy la sacerdotisa de Artemisa, la diosa de la caza. Como Artemisa, tengo el concepto de no casarme nunca. Se necesita un territorio como punto de apoyo. Madre. Me enamoré completamente de Atalanta la primera vez que la vi, así que quiero que Atalanta sea mi reina. Lo más probable es que Atalanta utilice a Luroyín para reemplazar a la diosa Artemisa a la que sirve y se convierta en la nueva reina de Calidon. En el futuro, serás el rey de Calidon. Tu reina debería ser una verdadera princesa, no una chica común que fue abandonada por sus padres y solo puede llamarse princesa. Hace cinco años vinieron a Ciudad Calidon con tu escudo para pedir ayuda, y hemos estado cuidando de ellos. Solo espera unos años más. Sería mejor casarse con Antígona que con Atalanta. Incluso si el propio Meleagro no estuviera tan loco, el destino tejido por los dioses distorsionaría su voluntad. Ahora el poder del mito distorsiona la realidad también lo hace. Me resulta difícil controlarme. Si Atalanta se convierte en mi mujer, no me importa rendirme al destino. El problema es que Meleagro lo da todo y solo puede ser un lamedor hasta el final. Capítulo 245 Dios a Calidon Altea Parece que Meleagro quiere que Artemisa te reemplace, no solo porque se enamora de Atalanta. A continuación, reemplazarás a Oeneus y te convertirás en el nuevo rey de Calidon. Deberías conocer su verdadera identidad. Si propone hacerte Artemisa la nueva patrona de la región de Calidon, no rechazaré su propuesta. Podría haber visto tu lucha e incluso haberte apoyado para heredar el trono. Pero si traicionas a tu madre, mi madre desconsolada, solo puedo empujar a mis hijos al infierno. Con desesperación. Aunque la brecha de fuerza entre tú y Artemisa es como la fuerza del jabalí de Calidon y el oso de Arcadia. Hay una brecha, pero tú tienes el trono del santo patrón de Calidon para brindarte fuerza. Artemisa es una diosa errante que ha perdido su trono. Incluso si Meleagro tiene el apoyo de Artemisa, no puede derrotar a Aga, que cuenta con tu apoyo. Incluso si apoyas a Agrius, él no puede quitarme el trono. ¿Realmente quieres que Artemisa me reemplace? Por supuesto, también consideraría apoyarla. Si puedes darme algo mejor que Artemisa a cambio, también puedo considerar continuarte apoyo. Tal vez esté realmente dispuesta a dejar su orgullo por ti. Pero Artemisa y yo somos diferentes. ¿Sabes que estás blasfemando contra el santo patrón de tu propia ciudad? Porque Artemisa y yo si quieres competir por la identidad del santo patrón de Calidon, quieres que las dos diosas te halaguen e incluso te sacrifiquen sus cuerpos y almas. Estás realmente loco. Tú y Artemisa pueden unir fuerzas para tratar conmigo y ver si me derrotan o yo los derrotaré. Dos han quedado reducidas a diosas errantes que lo han perdido todo. Mi padre y yo estamos muy agradecidos con tu familia por cuidarnos. Definitivamente te agradeceremos tu amabilidad en el futuro. Si realmente quieres pagarme, considera convertirte en mi reina y dedica tu cuerpo y mente a servirme. Si heredas el trono ahora, sólo puedo convertirme en tu prometida y esperar hasta dos años después, mi verdadero amor por ti es realmente diferente del inexplicable y falso amor por Atalanta. Sosteniendo así a la encantadora Antígona, puedo suprimir por completo mi amor por Atalanta. El falso amor delante. ¿Todavía quieres? ¿Usarme para controlar el reino de Tebas sin convertirme en rey de Calidon? Sólo quiero ayudarte a evitar que tus hijos se maten entre sí. Bajo la fuerza conjunta de Polinices y Etecles, Creón te ha acordado devolver el trono de Tebas a los descendientes de Calmo. Si no regresas a la ciudad de Tebas, tus hijos Polinices y Etecles definitivamente lucharán entre sí por el trono. Capítulo 246 Si sin mi intervención, mis dos hijos se matan entre sí para competir por el trono, significa que este es su destino inevitable. Ahora sólo tienes al anciano reyeneo y al joven hermano Tídeo para apoyarte, y tu enemigo era el poderoso Agrio y sus tres sus hijos, Oncesto, Proteo y Tercites. El resultado de esta batalla por el trono ha sido determinado desde hace mucho tiempo. De hecho, la razón por la que regresé para heredar el trono esta vez es para evitar que otros me quiten el trono que me pertenece. Después de heredar el trono, te entregaré el trono de Calidon y te convertiré en el nuevo rey de Calidon. En el mejor de los casos, sólo puede considerarse una ciudad-estado de tamaño mediano. No es ninguna vergüenza aceptar la protección de tu padre y tu hermano. Cuando ya no puedo gobernar la ciudad de Calidon, mi orgulloso hijo mayor Meleagro finalmente regresa a la ciudad de Calidon. Ahora estoy listo para tomar mi trono bajo tu testimonio. Pásalo a Meleagro, que se convertirá en el nuevo rey de Calidon. ¿Puede el joven Meleagro realmente gobernar la ciudad de Calidon? Creo que todavía tiene defectos. Por ejemplo, trajo de vuelta a una chica que se decía que era la sacerdotisa de Artemisa y quería que esa chica se convirtiera en su reina. Una chica desconocida no está calificada para ser la señora de Ciudad Calidon, sin mencionar que esta chica es una sacerdotisa que sirve a un dios errante. La niña llamada Atalanta sólo puede convertirse en la concubina de Meleagro. ¿Cómo puede nuestro reino de Calidon, ubicado entre Tebas y Etolia, convertirse en una poderosa ciudad-estado? Además del rey que gobierna el reino de Calidon trabajando más duro, tal vez podamos también dejaré que un dios más poderoso proteja la región de Calidon. No sólo no estás agradecido con la diosa, sino que también quieres traicionarla y abandonarla. No estás calificado para ser el rey de Calidon, y mucho menos estar en Altea, en la tierra custodiada por la diosa. Puedes obtener el apoyo de la diosa Altea, o puedes ganar el apoyo de todos los líderes tribales en la región de Calidon. Siempre que si me derrotas, podrás tomar el trono para ti, pero si pierdes, transformaré la región de Calidon según mis ideas. Tu traición me rompe el corazón. Lo que me rompe aún más el corazón es que a continuación, debo destruir a mi propio hijo con mis propias manos. Ahora que Meleagro quiere servir a Artemisa, Artemisa lo protegerá. Artemisa, quien fue reprimida por Zeus y convertida en una diosa errante, ¿es realmente capaz de protegerlo? Capítulo 247 Enfrentándose solo al héroe de Calidon Después de todo, la confianza de Ludoyín en reemplazar al santo patrón de la región de Calidon no fue la ayuda de Artemisa, sino la propia fuerza de Ludoyín. Incluso si tienes la fuerza para derrotar a Artemisa en la región de Calidon, eso no significa que puedas derrotarme a mí. Te dejaré ver la relación entre tú y yo. Que hay una enorme brecha en la fuerza. Debes derrotar a aquellos enemigos que impiden que Artemisa gobierne la región de Calidon. ¿Nunca pensaste que, dado que puedo traicionar a la diosa madre Altea, por supuesto que también puedo traicionar a Artemisa? ¿Crees ingenuamente que realmente te amo como un tonto y estoy dispuesto a darlo todo por ti? Oeneus no culpó a Ludoyín por esto. La verdadera razón es que Agrios es más fuerte y tiene más esperanzas de convertirse en el nuevo rey de Calidon. Mi tonto hermano Tidio. ¿Crees que me convertí en rey en los poderosos países extranjeros de Colquida y Troya, pero en realidad fue porque Afrodita, la diosa del amor, me protegió y me dio una princesa extranjera? ¿Amor? Puede que será difícil para ti creerlo, pero uso mi propia fuerza para conquistar a las princesas y diosas de países extranjeros, haciéndolas dispuestas a sacrificarlo todo por mí. Mi fuerza es más fuerte de lo que crees. ¿Quieres pelear conmigo? Conviértete en un obstáculo para mí. Si realmente quieres ayudarme, entonces simplemente observa desde afuera y observa cómo derroto a nuestros enemigos. Si realmente crees que Tidio y yo somos una carga, podemos quedarnos fuera del campo de batalla. Pero como padre de Meleagro, sé muy bien que mi hijo sólo tiene la fuerza para matar a dos héroes, frente al asedio de 50 héroes, mi hijo Meleagro morirá en un instante. Realmente no sé si eres demasiado estúpido e ingenuo, o lo suficientemente loco como para pensar que eres tan poderoso. Como un dios. Ahora defenderé a la diosa Altea y te castigaré a ti y a tu familia. Si estás dispuesto a renunciar a la resistencia, puedo prometerte que no te haré daño, sino que te expulsaré a ti y a Tideus de la región de Calidon. Eneo ha sido durante mucho tiempo el rey de Calidon sólo de nombre. Si es el verdadero Meleagelos, porque él es un joven héroe sin prestigio, definitivamente perderá frente a ti. Mientras te arrodilles ante mí y supliques misericordia, prometo dejarte vivir y sólo expulsarte de la región de Calidon. ¿Es realmente tu hermano? La primera posibilidad es que los poderosos santos patrones de otras ciudades-estado le hayan dado a Luoyín un cuerpo invulnerable. La segunda posibilidad es que el propio Luoyín tenga un cuerpo invulnerable. Capítulo 248 Suartea fue abandonada por todos. Por supuesto, no todo el mundo puede recibir las bendiciones de los dioses. Dado que ha sido favorecido por otros dioses, es sólo una excusa para querer que Artemisa se convierta en la nueva santa patrona de la región de Calidon. Su verdadero propósito es dejar que otro dios gobierne únicamente. ¿La región de Calidon? Es sólo un mito inventado para alabar a los héroes. En realidad, ningún héroe tiene un cuerpo invulnerable. Este es obviamente un escenario superfluo, lo que provoca las propias contradicciones de Aquiles. Incluso un gran héroe cercano a los dioses no tiene un cuerpo invulnerable. Sólo usa una armadura divina invulnerable y piel de león de Nemea. Ahora se te ha abierto la puerta al Hades. Si no quieres caer en el inframundo gobernado por la reina de Hades, Perséfone. Sólo reza a la diosa Altea y deja que ella te dé el poder de luchar por tu última oportunidad. Mientras tengamos el poder dado por la diosa, definitivamente podremos derrotar a Meleagro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. No sólo no lastimaron al Gojin, sino que fueron destrozadas por la enorme fuerza del impacto. Hace un momento me atacaste con un poder que podría dañar a los dioses. Ahora, incluso si te mato, no tendrás ninguna queja. Bien. Auge. 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 Por el bien de la amistad entre las dos familias, perdónanos. ¿Obedecerás también mi orden? ¿Quieres irte de aquí voluntariamente o quieres recuperar mi corazón? Capítulo 249 Si quieres conservar el trono, por favor. Dado que eres el dios que reemplazó a Meleagro, naturalmente no estás calificado para ser el rey de Calidon, y mucho menos. No estás calificado para abandonarme en nombre del reino de Calidon. También se puede decir que es la encarnación de Altea. Auge. Auge. No esperaba que liberaras al verdadero jabalí de Calidon para que se ocupara de mí, un falso. Entonces déjame domesticar tu tiranía. Encarnado, permitiéndote sentir verdadera desesperación. Si quieres mantener tu trono y no quieres convertirte en una diosa errante como Artemisa, entonces debes hacer todo lo posible para complacerme. Ahora que Altea está en una situación desesperada, si quieres que Artemisa se convierta en la nueva patrona de Calidon, ven y satisfáceme. Artemisa, que se convirtió en la diosa errante, no tiene fuerzas para derrotar a Altea. Ahora le doy a Artemisa que tiene otra oportunidad de ascender al trono. No soy tu perra, y no te daré todo humildemente. Si quieres obtener algo de mí, debes hacer un intercambio equitativo. Ya que Artemisa se fue, no hay necesidad de que me expulses del trono. ¿Crees que no necesitas halagarme después de que Artemisa, quien está compitiendo contigo, se vaya? Incluso sin Artemisa, todavía puedo darle tu trono a otras diosas. ¿Entonces quieres conservar el trono? Solo sé una diosa que me es útil. El trono del santo patrón de Calidon originalmente me pertenece. ¿Cómo puedes usar mi trono para amenazarme y obligarme a halagarte? Como no tienes fuerzas para protegerte, no tienes derecho a quejarte de tu situación actual. Aunque no sé por qué te disfrazaste de mi hijo Meleagro, quiero saber dónde está mi hijo Meleagro. ¿Será que mi hijo ya, soy el verdadero Meleagro? Desde el momento en que me convierto en Meleagro, soy el único Meleago. Hércules del reino de Micenas lidera a 300 soldados y está invadiendo las aldeas costeras. Capítulo 251 Si la guerra fracasaba, los gobernantes locales quedarían reducidos a gigantes malvados, y Zeus destruiría a estos gigantes. En la mitología. Ahora les voy a dar la oportunidad de expiar sus pecados. Mientras trabajen conmigo para eliminar a los invasores, perdonaré sus crímenes y permítete continuar disfrutando del alto estatus de nobleza y liderazgo. Ya que usé mi identidad como el futuro rey de Calidon para sacudir al dios alta y de Asia, es hora de cumple con tu deber de proteger a todos los habitantes de Calidon. A continuación, lucharé contra el comandante del invasor y aprovecharás la oportunidad para eliminar a los soldados ordinarios del enemigo. Debido a nuestro mal destino en el pasado, te daré la oportunidad de vivir y llevarte conmigo. Los guerreros abandonaron Calidon. Mientras ustedes, la familia real de Calidon, se rindan al gran rey micénico Euristeo, ambos podremos evitar la guerra.